Música Hablar sobre la historia de la educación física implica también reconocer el contexto en el que se ha desarrollado como disciplina y como base de formación básica de los ciudadanos. Particularmente, en el contexto colombiano implica reconocer las diferentes maneras en las que ha sido escrita, consolidándose al día de hoy como un campo de investigación reciente, activo e importante para comprender los procesos que han permitido la construcción de saberes e intereses en torno a esta disciplina. Cuando se asume el estudio histórico de la educación física, una de las características más notorias es el entrecruzamiento de diferentes prácticas, que si bien tienen su propia especificidad, son la base sobre la cual la educación física elabora su acción educativa y cultural, como es el caso del deporte, el juego, el cuerpo y la recreación, que en sus inicios constituyen un todo en la formación y en el transcurso de la evolución, han conformado campo específico, incluso contenciones entre ellos. En este entrecruzamiento participan también las miradas que se hacen desde las perspectivas de la educación, la pedagogía, la antropología y la medicina, que de una u otra forma hacen referencias a la educación física desde su objeto particular de interés. Desde esta perspectiva, la educación física se ha constituido como un área que integra diferentes prácticas sociales que tienen su realización en la corporalidad y se transforman de acuerdo con las dinámicas de la sociedad, dando respuesta a intereses y transformaciones de la cultura que las destaca, según el momento, como medios, fines, actividades e instrumentos. A pesar de la dificultad en la consolidación de la historia de la educación física en Colombia como un campo de investigación debido a sus escasos y anecdóticos registros iniciales, el desarrollo de investigaciones en diferentes niveles de formación ha permitido abrir diversas líneas de pesquisa. A este respecto, la trayectoria de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional ha contribuido desde sus programas de formación con la discusión y profundización de las relaciones sociales y destaca el papel de desempeño por la educación física. Así también como en la pedagogía activa, el deporte, el uso del tiempo libre, el juego, la formación profesional, la legislación, la organización institucional y social y la recreación. En ese sentido, la facultad ha correspondido cabalmente con su objeto misional, relacionando la formación de profesores con bases sólidas en lo pedagógico, científico y humanístico, capaces de investigar y construir conocimiento en el campo educativo y disciplinar. De igual manera, desde su creación se ha reestructurado de acuerdo con la evolución de los campos de investigación y las necesidades de la sociedad actual. Con estas reflexiones, me uno al inicio de esta importante cátedra institucional, en la cual toda la comunidad de la Facultad de Educación Física e interesados en general intercambiarán saberes, conocimientos y experiencias sobre los desarrollos teóricos y metodológicos del campo de conocimiento de la educación física. Será la oportunidad para cualificar los futuros maestros y a los que están en ejercicio, en pro de incidir de manera activa y prospectiva en la transformación social que demanda los distintos escenarios sociales en los que actúa la Facultad. los mejores deseos de aprendizaje en este importante evento. Palabras de la decana Narda Rubayo, Facultad de Educación Física. Buenos días para todos. Bueno, hoy nos encontramos reunidos para dar inicio a la Cátedra de Historia de la Educación Física. Es una cátedra que ha sido proyectada como un inicio para volver o tratar de ubicar la Facultad de Educación Física donde siempre ha debido estar, porque nosotros tenemos que tener claro quiénes somos, cuál ha sido nuestra historia, para que también de esta manera podamos exigir lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos proyectamos. A veces cuando desconocemos la historia, no sabemos de dónde venimos, no conocemos algunas situaciones y eso nos genera muchas preguntas, muchas confusiones, muchas controversias. La Cátedra de Historia es muy, en este momento es muy importante para la Facultad, porque es como un primer paso para reconocer lo que nosotros somos. Muchos de los estudiantes, algunos de nosotros mismos, de los docentes, e incluso aquí dentro de toda la universidad, la misma administración no conoce nosotros cuánto tiempo llevamos, cuál ha sido nuestra tradición, algunas personas de la administración desconocen que nosotros somos mayores que la misma universidad. Y entonces, en esa vía, encontrando estas situaciones, hemos querido empezar por esta cátedra, por eso es tan importante conocer nuestra historia, mirar nuestro pasado, quiénes han estado construyendo la educación física. De esta manera, también quiero agradecer a los profesores, a todos, obviamente, pero especialmente a aquellos docentes que han estado desde hace muchos años trabajando el tema de la educación física en Colombia y, obviamente, pues, también hemos hecho presencia a nivel latinoamericano e incluso también a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, yo en este momento, claro, estoy acá, yo soy modelo 1996 y hoy estoy acá, pero hay unos docentes que están aquí, que son, en realidad, los que han venido construyendo desde hace mucho tiempo atrás lo que hoy nosotros tenemos, los que han permitido que hoy estemos nosotros acá y tenemos que hacer un reconocimiento grande a estos docentes que han trabajado por lo que hay en este momento, por posicionar la educación física en Colombia. Somos el alma mater de la educación física, tenemos aproximadamente 83 años y no ha sido, obviamente, por quienes estamos presentes en este momento, sino eso viene de los docentes que están aquí y que aún siguen acompañándonos y que han aceptado esta invitación para contarnos la historia. Es muy importante que estén aquí porque es que es diferente cuando uno lee la historia a cuando uno tiene los personajes y se la cuentan y que uno pueda interactuar con ellos. Muchas veces, cuando uno lee un libro, puede quedar con muchas incógnitas y queda a la imaginación, a la interpretación, pero hoy que tenemos estas personas que han vivido y que han ido construyendo la historia, podemos compartir con ellos. Es muy importante y es una forma bastante didáctica de que conozcamos y nos reconozcamos. Por otra parte, quiero comentarles que esta cátedra también es muy importante, repito, para que sepamos y nos reconozcamos quiénes somos, porque ahorita viene un tema muy importante para nuestra facultad, que es un tema que ha venido con muchas incógnitas desde hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con la construcción de la Facultad de Educación Física en los predios de Balmaría? Ha sido una pregunta que siempre nos hemos venido haciendo. En este momento, la posibilidad de la construcción está más cerca. ¿Por qué razón? Porque ya hay unos recursos, porque también se han venido solucionando algunas situaciones de carácter normativo, administrativo. Pero es posible que la construcción, claro, no se dé de manera inmediata. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que hacer primero un diseño, que hay que hacer primero una proyección de lo que se va a hacer. Entonces, este es un primer paso y yo los quiero invitar a todos, porque ahora sí está cerca el momento. Estamos recogiendo el trabajo que también han hecho administraciones anteriores con el tema de la estampilla, que es lo que va a permitir la construcción y mantenernos por hacer un proyecto un poco más largo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que no es una cuestión de una administración de este momento. Estamos, sí, quizás recogiendo el esfuerzo de muchas personas, de muchas rectorías, de otras decanaturas. Se está recogiendo ese esfuerzo en este momento. Y pues llega el momento. Entonces, a lo que yo voy es que hay una parte en la que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis. Es que nosotros no debemos y no podemos, creo yo, permitir que vengan otras personas y nos digan qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Cierto? Porque se nos va a construir una casa en el marco del proyecto que tiene la universidad, la casa digna. Entonces, nosotros debemos ser quienes decidamos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras posibilidades e incluso cuáles son nuestros sueños. Porque no estamos hablando de una facultad con el respeto de las otras y los otros programas cualquiera. Estamos hablando del alma mater. Por eso es tan importante esta cátedra, para que nosotros sepamos quiénes somos. Porque a veces no sabemos de nuestro árbol genealógico, de dónde venimos, de qué abolengos venimos. Y nosotros, por eso es que nos da tanto orgullo decir que somos de la universidad pedagógica. Y muchas veces no sabemos qué significa eso. No sabemos de dónde, pero lo sentimos. Es una carga como que emocional, pero voy a decir un disparate. Es como si viniera en nuestros genes académicos. Se nos mete la Facultad de Educación Física y se nos mete la Universidad Pedagógica. Pero qué bonito descubrir aquí de dónde venimos. ¿Quiénes fueron esos profesores que estuvieron antes y que han venido liderando? Entonces, en esa vía la invitación es que la situación no va a ser sencilla. La situación es que tenemos que unirnos y luchar por lo que queremos. Y más que lo porque queremos es por lo que nos merecemos. O sea, no se les olvide que somos egresados y que vamos a ser egresados y que posiblemente nuestras familias, nuestros sobrinos, nuestros nietos van a estar en la Facultad de Educación Física. Entonces, tenemos que potenciarla. Y tenemos que estar unidos para que no nos desconozcan. Pero cómo nos hacemos presentes en estos eventos, conociéndonos y reconociéndonos. Entonces, la invitación es para comentarles también que estamos trabajando por ese proyecto de construcción. Se han hecho unos diseños que en realidad, desafortunadamente, no atienden a lo que nosotros necesitamos, como son los espacios, las aulas especializadas. Y por algún desconocimiento se cree que nosotros, como de la educación física, necesitamos unos espacios, unos salones de clase, de corte militar, aún cuadrados, aún con las sillas, nada innovador. Y nosotros tenemos que hacer esas propuestas. Y este es el momento. Entonces, desde la facultad hemos venido trabajando para poder proyectar lo que nosotros necesitamos. Y luego de que podamos reunir esa información, podamos también exigir lo que nos merecemos. Porque no puede ser, creo yo, muchos de pronto no lo vean así, pero creo yo que siendo quienes somos, no nos merecemos cualquier diseño. Nos merecemos algo más que digno, lo que nosotros nos merecemos. Que sea ese edificio o esa construcción un ícono para la educación física, un ícono para la universidad pedagógica. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Eso es lo que nosotros hemos venido trabajando. Lo que nuestros docentes que están aquí han trabajado y han construido. Entonces, nosotros tampoco podemos, creo yo que no podemos caer en los conformismos de lo que nos quieran dar y de lo que nos quieran proponer. Se han generado algunos cuestionamientos. Y es que la administración no nos ha convocado para preguntarnos. Yo la propuesta que hago es no esperemos que nos convoquen. Nosotros lleguemos allá con la propuesta. Porque es que nosotros vamos a solicitar y a exigir lo que queremos. Esa es una invitación que yo les hago. Pueda que la construcción no se vea en tres, cuatro años, pero sí quede proyectada para que se haga. Porque el recurso en este momento lo hay. Lo hay y va a seguir llegando. Entonces, no hay que pensar en pequeño, sino en grande. Hay que proyectarnos y hacer algo como lo que nosotros nos merecemos. Esta administración dice dignificar lo público. Entonces, porque somos instituciones públicas, siempre los diseños, lo más económico, lo más barato, así tengamos los recursos. Tampoco es entrar a gastar desaforadamente. Pero las cosas también tienen su precio y eso hay que valorarlo. Y no nos podemos merecer nada más que lo mejor en una infraestructura de la facultad de educación física de una universidad educadora de educadores. Eso es algo que nosotros tenemos que sacar adelante. Entonces, por eso, también se ha querido trabajar en esta cátedra. Que miren la importancia. A ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes han sido las personas que nos han abierto toda la posibilidad? Que en este momento estamos unos, en este momento muchos de los estudiantes que están sentados, en algún momento estarán también acá en la mesa, estarán hablando. Porque el futuro de la facultad son ustedes mismos. Nosotros también fuimos estudiantes de esta facultad. Nosotros también soñamos en algún momento en dirigirla. Y ustedes que están ahí serán quienes estén acá. Esto, estar aquí es pasajero. Es un tiempo. Pero el tiempo de ustedes ya viene. Ya está cerca porque ya muchos están por graduarse, muchos se están preparando. Y la proyección que nosotros hagamos ahorita, tenemos que hacerla con mucha responsabilidad porque será lo que ustedes disfruten. Lo que ustedes le entreguen al país y a los nuevos estudiantes que quieran ingresar a la facultad de educación física en cualquiera de sus programas de licenciatura. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a todos. Me alegra mucho volver a ver que las personas han estado receptivas a los eventos nuevamente, a encontrarnos, porque ha habido un trabajo en equipo y creo que todos estamos comprometidos. Unos en más o menor grado, algunos con controversias, otros con no. Pero no se nos olvide que independiente de los problemas que tengamos al interior y de las diferencias que tengamos, somos facultad de educación física y lo llevamos en la sangre. Y por eso es que nos erizamos cuando vemos Universidad Pedagógica y cuando nombran la facultad de educación física, con todos los problemas y todo, queremos respetarla. Entonces, unámonos y no se nos olvide que somos una facultad y que continuamos adelante en este país y que tenemos que seguir pisando duro. Entonces, para eso necesitamos estar unidos y trabajar fuerte. Muchas gracias. Bien, les voy a comentar cómo va a ser la dinámica de la cátedra. Bueno, inicialmente se va a hablar sobre la justificación de la cátedra a cargo del profesor Víctor Chichilla y el profesor Silvio Cardona y después tendremos cuatro conversatorios. Después del primer conversatorio, tendremos un receso de tinto de diez minutos. Antes de iniciar, vamos a… tenemos el saludo de la señora Constanza Castellanos del Comité Olímpico Colombiano. Muy buenos días para todos. Primero, es un orgullo estar en nuestra casa. Yo también soy egresada de esta facultad. Y como dijo la licenciada Narda, alguna vez estuvimos ahí. Hoy, pues, por circunstancias de la vida, estamos en esta mesa principal. Un saludo muy especial de parte de nuestro presidente, el licenciado Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano y del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, quienes me han delegado para esta ocasión. Con orgullo también puedo hablar de nuestro presidente Baltasar Medina, licenciado en Educación Física y el primer licenciado que está a la cabeza del Comité Olímpico Colombiano desde hace ya diez años. Algunos pensarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el Comité Olímpico Colombiano con la Educación Física? Pues, mucho. En los últimos años hemos querido trabajar de la mano con la educación física porque sabemos que la educación física es la base del desarrollo del deporte en nuestro país, cosa que muchos no reconocen, pero que para nosotros es una responsabilidad, no solamente porque somos educadores físicos, sino porque entendemos la importancia de la educación física de base. Ese es realmente el esfuerzo que hemos hecho muchos y que muchos que nos han antecedido han hecho en nuestro país. Reconocerlo hoy es importante, pero sobre todo reconocer que ustedes que están hoy sentados allí tienen la responsabilidad de hacer que esto perdure. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante como educadores físicos y es ponernos en nuestro lugar, darnos el lugar en la sociedad. No otros nos van a dar el lugar, somos nosotros mismos los que nos damos el lugar en la sociedad y eso hace parte de la historia de la educación física. Nuestros antecesiones nos dieron ese lugar y hoy somos respetados, no solamente en el país, sino en el mundo entero. La Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional es respetada en Latinoamérica y nosotros por eso debemos seguir trabajando en ese sentido. Y por supuesto, trascender. Trascender que significa salirnos también de la universidad, reconocer otros contextos, apropiarnos de otros contextos, apropiarnos del sector educativo con conceptos, con responsabilidades, con acciones que realmente avancen y den propósitos importantes para la educación y en particular para la educación física. En cada uno de los sitios donde nosotros trabajamos, en nuestros espacios educativos, allí la responsabilidad de consolidar la educación física es de cada uno de nosotros. Por supuesto, eso hace parte de la historia. Y conocer todo lo que nuestros maestros nos han aportado, reconocer lo que nuestros maestros nos han aportado en Colombia. Es un orgullo muy grande tenerlos hoy acá, verlos aquí sentados con nosotros y pues qué bueno poder seguir conociendo todo lo que ellos han hecho. Muchísimas gracias a todos y ojalá que esta cátedra realmente contribuya a volver a darle un empuje importante a la educación física, a darle un empuje importante a la facultad de educación física que como lo dice Narda hoy, tiene que volver a ser la líder en el país. Y eso no lo hacemos solamente nosotros los que estamos hoy acá, lo hacen ustedes que son los estudiantes que hoy se están involucrando en todos los espacios académicos. Uno de los temas importantes es poder dar esta visión hacia afuera. Uno de los temas que muchas veces nos hemos criticado entre nosotros mismos es que entre nosotros nos conocemos, pero hacia afuera nadie nos reconoce. Y no nos reconocen porque siempre trabajamos hacia adentro. Ojalá trabajemos también hacia afuera. Y trabajar hacia afuera es poder hacer estas alianzas estratégicas que hoy nosotros tenemos con el Comité Olímpico Colombiano, con otras facultades de educación física, que nos reconozcamos y conozcamos realmente qué pasa al exterior de la universidad pedagógica. La universidad ojalá siga siendo de puertas abiertas. Y de puertas abiertas significa que no siempre los de afuera tengamos que venir acá a las 72, ni a Balmaría, sino que ustedes también vayan a las entidades, conozcan las otras entidades, porque así nos reconocemos entre todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, inicialmente vamos a hacer justificación de la cátedra. Entonces, la dinámica va a ser de la siguiente manera. La mesa directiva baja al auditorio y los participantes y moderadores suben a la mesa. En este caso son el profesor Víctor Chinchilla, el profesor Silvio Cardona, el profesor Libardo Mosquera y la profesora Angélica Larrota. Primero, el profesor Víctor Chinchilla. Buenos días. Buenos días, damos inicio formal a la parte académica de este evento y espero que se llenen de emoción de ver a maestros de nosotros que han construido la historia de la educación física. Yo diría que estamos más que en una historia, en una genealogía de la educación física, porque aquí no se van a contar seguramente muchos hechos históricos, pero sí va a haber una narrativa corporal. Quiero presentar al maestro Víctor Jairo Chinchilla. Él nos va a dar como la justificación de esta cátedra, la parte inicial, pues ustedes lo conocen, y al profesor Silvio Cardona, doctorando en filosofía de la Universidad Javeriana. Él nos va a hablar, a contextualizar un poco en la historia de la educación física. Un poco la metodología es que después de estas dos presentaciones se van a pasar unos papelitos y quien quiera hacer preguntas se hacen para hacer al final como un pequeño conversatorio a partir de esas preguntas. Entonces, le doy la bienvenida y espero disfruten de este emocionante evento que se está dando aquí en estos momentos. Muy buenos días. Cátedra significa muchas cosas, pero ante todo es un encuentro para el conocimiento, en donde todos los que estamos aquí estamos partícipes de un objeto de estudio y por supuesto todos vamos a contribuir al desarrollo de ese objeto de estudio. Yo quiero manifestarles que desde la perspectiva de la historia este es un encuentro mágico. ¿Por qué? Vamos a recorrer casi 100 años de historia, más, por supuesto, desde las referencias, pero resulta que uno de los elementos básicos de la historia son las fuentes. Nosotros vamos a mirar en esta cátedra inaugural el desarrollo de la formación profesional en la Facultad de Educación Física a través de sus diferentes etapas. Y tenemos ese gran privilegio de encontrar lo que se llama la fuente primaria. Las personas, nuestros maestros, imagínense, aquí están mis maestros y yo cuántos años llevo ayudándole al planeta Tierra a circular alrededor del Sol. Entonces, tenemos nuestros maestros y eso es mucho decir, quienes, por lo menos en el día de hoy, pues su sola presencia ya indica que hay una nueva dimensión acá de reconocimiento. Y posterior a ellos vienen las siguientes etapas y están aquí los maestros. Y la etapa en la cual estamos y están los maestros. Y está en el último conversatorio están los estudiantes y los recién egresados. Estamos todos. Porque la historia no es el estudio del pasado, es el estudio de los seres humanos en el tiempo. Y entonces, pasado y presente se entrecruzan. Y eso, no me voy a demorar, pero quiero pues desde acá saludarlos, abrazarlos y agradecerles y saber que la tarea de educar continúa siempre. Profes, es de verdad emocionante verlos a todos aquí. Y verlos a todos los profesores que se vinieron con sus estudiantes. ¡Qué maravilla! Porque es que esa es la construcción social y humana. Muchas gracias. Y a todos los estudiantes que están aquí, atentos, por supuesto, y haciendo la historia porque nos corresponde hacer la historia. Cada vez que hacemos, que tomamos un tipo de decisión, estamos construyendo nuestra historia. Entonces, quisiera es dos cositas porque el tiempo se nos cruzó y pues habrá algunos textos y demás porque necesitamos, como cuando vamos en el Tour de Francia o en una carrera de maratón, ir de atrás hacia adelante porque el tiempo ya nos corre y la temática es más que una maratón, más que la maratón de Feidípides cuando se inauguró por allá de manera mítica en la antigua Grecia. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el significado de la historia? Y quisiera que lo relacionáramos no desde conceptos tan abstractos, sino desde lo que estamos viviendo en este momento. Miren este enredo, esta gráfica niega todas las recomendaciones de las gráficas de PowerPoint, que deben ser pocos y claros y precisos, pero quisiera primero situarlos en este tipo de gráfica donde están en el centro las diferentes etapas del desarrollo de la formación profesional en la Facultad de Educación Física. Me quedan muy pequeñas las letras, entonces hay dos filminas, pero porque también en la última etapa en la que estamos viviendo tiene otras características. 1936, dice INEF, Instituto Nacional de Educación Física, cuando se sitúa ese INEF antiguo en la Universidad Pedagógica, que entonces no se llamaba INEF, sino se llamaba Escuela Nacional de Educación Física. Quiero allí entonces mostrar que al articulado con ello, entonces aparecen las dificultades de la construcción del conocimiento histórico. ¿Qué es lo que hay que narrar? ¿Qué es lo que hay que privilegiar? El primer plano, los grandes conceptos del momento como educación, pedagogía, enseñanza, currículo, tecnología educativa, cobertura, diversificación, o las grandes prácticas, o sea, esos contextos de la educación, el atletismo, la gimnasia, la natación, los juegos, la biomecánica, el campamento, la psicomotricidad, cada concepto que está allí, va apareciendo en ese transcurso. O los grandes autores, Escuelas Gimnásticas, Carl Diem, Luis Agosti, Langlade, Rash, Burke, Cooper, LeBull, el profesor Dalo, Piqui Bayer, Homo Grupe, Giraldez, Mendel, Consilman, para los de natación, Cajigal, Astran, para los fisiólogos, La Pierre, Pardevas, ese Pardevas sí tiene hartos años hoy, porque aparece en esa etapa y está vigente. Podemos hacer de cada uno de esos ejes temáticos pues múltiples historias. O los profesores, unos que ya no están físicamente, pero que los tenemos aquí en presente, porque alguien decía que la historia es un diálogo con los muertos y en ese diálogo todo es vida. Entonces, están Numael Hernández, Ana María Chávez, Ángel Humberto Vaca, Héctor Peralta, Judit Marco Vinicio, Darío Ramírez, Jaime Martínez, Mary Ruiz, Hernando Plata, el profesor, el doctor Quiñones, Efraín Sánchez, Fernando Uribe, Nelly Martínez, Mario Loaiza, Daniel Olivero, Leonel Morales, Alberto Calderón. Una, digamos, son profesores representativos porque las nóminas siempre han sido grandes en la educación física y cada uno tiene, por supuesto, su proyección, sus aportes, todo lo que le ha aportado y le sigue aportando a la educación física porque acá los tenemos. Entonces, cuando habla, cuando la idea de mostrar paralelamente es que todo en la cultura es un diálogo que se entrecruza, son tejidos, no son textos que aparecen para aprendérselo y olvidarlos, sino que nos ayudan a construir y a dar sentido a nuestro objeto. Ahora, la siguiente etapa, Facultad de Educación Física hoy con sus programas de Educación Física, Deporte, Recreación y aparecen entonces en la primera línea discusiones sobre la disciplina, campos de estudio, tendencia, diversidad, inclusión, TICS, construcción de paz, derechos humanos, van mirando y si se compara con lo anterior, cómo se van dinamizando esos elementos que son los que nos van haciendo en cada momento de la historia. Cuerpo, experiencia corporal, juego, prácticas corporales, técnicas, investigación, desarrollo humano, población, gestión, proyectos, ocio, tiempo libre. Maestros, Alfonso Martín, Clara Peña, Narda Robayo, Efraín Cernajairo, todos con los que estamos sufriendo y gozando en nuestras áreas, Sonia López, Alfonso Garzón, Amelia, Viviana, Alomía, Díaz, Durán, Diana, Ángel y Capachón y siguen más la profesora Narda Messia que hay más de 100 profesores. En el enredo, en el enredo de construir una disciplina, en el enredo de construir una política de participación social, igual autores, Maturamna, Barleva, Bordiú, Durkén, Freire, Vigarelo, Planela, Kirk, Pedraza, Molina, Páramo, Elías, Vilmor, Castil y me faltaron porque no alcancé a llamar a Viviana y a Luis Alfonso para que me dijeran los grandes autores del presente de la recreación y me quedé corto e ignorante en esa temática. Recuerdo a mi profesor Peralta que llegaba con los libros importados de España y de todas las formas buscábamos comprar de esos libros para ampliar las experiencias de las aulas en los años 70. ¿Sigamos? Entonces, sigan, sigan, sigan. Miren, lo que les he presentado es este gráfico. Este gráfico es tomado un poco de un autor que habla de las bifurcaciones que se llama Michel Serres, un francés, un jovencito de cerca de 90 años de una producción impresionante y que tiene un libro que se llama Variaciones sobre el Cuerpo y él dice que el gran constructor de su pensamiento es su profesor de educación física y escribe ese libro de variaciones sobre el cuerpo a partir de su maestro de educación física y de gimnasia. Es, entonces, una realidad compleja en la que nos encontramos para hacer recuperaciones, sistematizaciones, interpretaciones. Por alguna de esas líneas tenemos que orientarnos en la construcción del conocimiento histórico y relacionar unas con otras. Digamos que ese es el tema de la complejidad de los estudios de la historia porque se trata de coger todo el desarrollo humano, en este caso desde nuestra perspectiva y tratar de hacerle una explicación o hacerle una comprensión o tomar decisiones desde allí. Relacionémonos con la historia social y política ¿cuál es la imagen y la sensibilidad frente a la historia nacional que tenemos si los estudios de la historia tienen esta complejidad? ¿Qué se ha seleccionado? ¿Sobre qué se ha hecho énfasis y qué nos constituye hoy? Sigue. Bien, una cuestión que tenemos que ya como para tratar de ordenar toda esa complejidad de las bifurcaciones es entender que cuando hablemos de historia de la educación física podemos hacer una gran clasificación en dos dimensiones. La academia, creo que las intervenciones anteriores ya situaron los dos temas pero hicieron el énfasis en qué somos como comunidad académica. Y en la sociedad, ¿qué apropiaciones tiene la sociedad colombiana de la educación física en su historia? La escuela sería la responsable de conectar la academia con lo social. Hay una tesis de una profesora Ángela Einstein, una profesora argentina historiadora que vino aquí en el anterior congreso de educación física sobre el cual ya les comento y plantea que y coincide con las revisiones que hemos hecho en Colombia que en las primeras el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX casi año 60 la sociedad reconocía la importancia de la educación física por fuera independiente de lo que fueran las técnicas o las prácticas o los programas estaba en la vivencia de la sociedad. por ejemplo aquí claramente nos lo dicen las indagaciones que la educación física en la primera mitad del siglo XX tuvo tres grandes objetivos construir el orden social preparar a los seres humanos para la práctica para el cambio de esa cultura del trabajo y del campo hacia la industrialización y la vida urbana y construir los elementos fundamentales de la expresión y de la sensibilidad social sigamos y del cuidado de sí bien finalmente tres ideas uno necesitamos la historia nos sirve este trabajo nos sirve para mirar nuestra identidad es importante la identidad porque qué es lo que nos da esa identidad qué es lo que hace que Narda diga la emoción de ser profesores de la facultad de educación física qué nos da esa identidad entonces aparecen conceptos instituciones prácticas procesos lenguajes formas de comunicación bien en esa identidad hay unos conceptos importantes conciencia histórica qué significa la conciencia histórica o sea es la capacidad que yo tengo y no solo capacidad sino que está en nosotros mismos uy preparó la sopa como la preparaba mi abuelita conciencia histórica con un sabor ya nos ubicamos en otro tiempo entonces conciencia histórica implica también un reconocimiento inmediato un reconocimiento de los contextos que en la práctica humana nos van dando una cultura histórica lo hacemos y generalmente lo hacemos en nuestras propias vidas cuando pertenecemos a una comunidad entonces ya aparecen otras responsabilidades tenemos que saber quiénes somos y aquí si yo creo que hay una autocrítica aunque nos amamos y sabemos que somos de la pedagógica y somos el alma mater hay poca circulación de ese trabajo que es el que quiere recuperar esa cátedra y que además no le cuesta no es muy difícil porque está en lo que llamaríamos como el espíritu o sea esas cosas que no se ven pero que son tan materiales y fuertes que son las que nos integran y eso es el sentido por lo menos de la facultad de educación física y pues de toda la vida humana en donde estemos y entonces tenemos que construir esa capacidad acá de que esa sensibilidad y esa conciencia sirven para la acción sirven para transformar sirven para la toma de decisiones así que ya es teoría eso tenemos que profundizar en las cátedras bien porque ahora ¿qué se pretende con la cátedra? es una cátedra abierta o sea es de la facultad de educación física pero es para todo el país la idea es hacer este ejercicio con cualquiera de los ejes temáticos y con la complejidad que ustedes vieron en la presentación tomar una temática y hacer que inicialmente el de la formación de maestros pero fíjense que alrededor de la formación están todos los temas y es invitar a las universidades a que construyan y vayan recuperando su propia memoria y dándole fuerza a aquellas temáticas y problemáticas que son propias de su interés institucional así como nos corresponde a nosotros y hacer eso en un proceso de interacción de intercomunicación nosotros entonces apareceríamos como un equipo que ayuda a coordinar y a dinamizar las realizaciones de esas cátedras buscamos hacer un archivo conjunto y vamos a encontrarnos en un año o año y medio porque estos procesos no se les puede fijar la fecha condicionada de la administración efectiva sino que se construyen y tendríamos entonces la realización del tercer congreso colombiano de historia de la educación física ya hemos hecho dos muy interesantes cuyas memorias tenemos que rescatar porque una de las fallas que quedan muchas veces es que a pesar de la discusión de que los libros desaparecerán la cultura escrita está muy integrada a nuestra naturaleza humana y precisamente a esa toma de conciencia de que somos seres humanos porque somos sociales ese es el problema de la tecnología que tenemos el mundo allí pero estamos solos entonces fíjense el pequeño asuntico entonces junto con todo este proceso hay algo interesante sobre lo cual quisiera pues reflexionar y es el tema de los archivos históricos aquí a veces se mira con un desprecio no ese es del archivo ese viejo ya es del archivo esas cosas son del cuarto de San Alejo desaparecieron ustedes saben que era el cuarto de San Alejo no muchachos se dice que su abuelita debió contarles que en la casa había un cuartico donde se metían todos los checheres pero era el lugar del descubrimiento de las maravillas de las mil y una noches allá en esos cuartos aparecían todos los recuerdos a partir de los objetos fuentes históricas primarias donde está el cuarto de San Alejo de la facultad de educación física entonces esa es una pequeña tarea vimos por allá profesores como Rafael que ha sido un inquieto por allá y la profesora Clarita recuerdo y muchos otros profes Marta que nos está ayudando acá buscando por los potreros de Balmaría unos burros viejísimos que los habían puesto allí pero resulta que eso tiene un significado enorme porque aparecieron dentro del proceso que seguramente Silvio les va a contar y que tienen su significado entonces pasa acabemos esto hay muchos temas de estudio la organización sigue sigue porque eso es un enredo tremendo y la proyección preparar el tercer congreso colombiano de historia de la educación física es estar atentos dentro de nuestros procesos actuales del presente jóvenes y profes queda es quisiera rescatar que aquí estamos aquí estamos en este diálogo en este encuentro y resulta que uno a veces se mueve más por no habría grandes héroes si sólo tuvieran un contrato la perspectiva de un cheque es porque uno quiere las cosas las ama y se decide a construir ese horizonte se decide a llegar al otro lado del camino o atravesar el río bueno nos toca en otras situaciones porque aquí las grandes decisiones ahistóricas están hasta secando los ríos se seca un río para aglomerar y tomárnoslo en botellitas bien caras entonces fíjense la importancia de integrar la historia que es integrarnos nosotros en nuestras propias vidas y las responsabilidades que hay ahí así que sigamos trabajando en el día de hoy y por supuesto lo que hoy nos metimos es en un gran lío porque hay que mantener el propósito de hacer la cátedra abierta y nacional e integral entonces nos queda esa tarea muchas gracias la educación física como el desarrollo de una política de estado para el bienestar conexiones y diferenciaciones con la diversidad cultural profesor Silvio Cardona pero profesor Víctor Chinchilla quiere hacer una aclaración para el nuevo auditorio profesor pero yo vengo llamo a Hernando venga Hernando que es alumno del grupo Colombia dos minuticos no se ponga a alargarse es que quedó la inquietud con el concepto de burro claro los celtas también daban las volteretas sobre los sobre los toros pero también sobre los burros aparato gimnástico que dentro de la terminología popular y vulgar pero práctica simulaba un animal un objeto para poder hacer allí muchas habilidades y que después se va tecnificando y queda el caballete gracias profes pasar de burro a caballo es cosa seria el caballete el caballete gracias muchas gracias por acogerme por su humildad por invitarme gracias a mis maestros y con mucho cariño esta composición hablar de la educación física como una invención cultural data data a partir de 1762 es decir la educación física se inventó en 1762 sus orígenes son médicos y el médico se llamaba Jack Vallecer era un médico ginebrino y él recibió un premio por presentar un programa en ese en ese entonces la Academia Real de Ciencias Holandesas invita a la comunidad a participar desde con un propósito cómo evitar la mortandad infantil que en ese momento en Europa se estaba presentando en niveles muy altos el médico Vallecer participa y a ese programa le llamó educación física entonces los orígenes de la educación física son a partir de 1762 hablar con anterioridad de ese origen de acuerdo a las lecturas que yo he vivido sería un error bueno mi maestro yo he tenido la posibilidad pues de leer el libro este libro pues se logró adquirir en un anticuario es una edición pues original está en francés el libro fue traducido al español pero fue traducido en en 1765 por un por un maestro español pero fue traducido diríamos no de una manera completa porque él dice en su justificación que hay cosas que no comprende que otras las considera el que debe ser obvias y el propósito de esa traducción era mejorar la se dice así diría él así la instrucción pública en su país el profesor se llamaba Eugenio de Yaguno y hubo tres ediciones en español una en 1765 otra en 1769 y 1787 yo no conozco una edición reciente de ese libro este maestro español dice es tan importante merece mucha atención el ser humano si son tan importantes los caballos de Andalucía y las ovejas de Extremadura pues porque no este autor puede contribuir a la formación de los seres humanos el libro el libro tiene una introducción en la introducción en la introducción él invita a a examinar a reflexionar sobre los regímenes que deben tener un padre y una madre para traer un hijo al mundo también reflexiona sobre las particularidades que debe tener una nodriza y él aunque él no utiliza el término pero por esa época se origina la fisionomía entonces la fisionomía era una pseudociencia que analizaba el comportamiento del ser humano teniendo en cuenta su mirada con la fisionomía y la frenología más tarde se da origen a lo que hoy llaman ciencias forenses él él después divide el libro en cuatro épocas se considera este señor algunos dicen que también a Juan Jacobo Rousseau los primeros que dividen al ser humano por etapas si uno observaba pues por unos por por ejemplo aquí en la universidad pedagógica en la piscina tiene una clasificación de los niños eso sigue presente en las escuelas de fútbol etcétera y eso tiene también todo un significado simbólico cada una de estas etapas reflexiona sobre el vestido reflexiona sobre la nutrición reflexiona sobre juegos él habla el título son ejercicios pero ahí aparecen unos juegos y observaciones generales las observaciones generales en los tiempos actuales es como si fuera un desarrollo motor o sea en esas edades que es lo que está ocurriendo fisiológica al niño con el desarrollo de la ciencia de ese momento en la etapa anterior pues en esa primera etapa el ejercicio al que hace referencia es el marchar el niño pues sus padres deben permitirle que libremente pues camine por sí solo si se esfuerza o si se somete a la voluntad de sus padres pues puede traer otra de problemas en sus extremidades inferiores que eso pues en los tiempos actuales pues da lugar la segunda época en la segunda época que empieza que empieza a partir de la época que el niño deja de amamantar hasta los cinco años entonces él reflexiona sobre la importancia del aire libre de que salgan y sientan pues como el contacto con la naturaleza otros ejercicios como pues que son muy si se quiere es así muy anatómicos como extender los brazos horizontales y hacer inspiraciones en las horas de la mañana después de abrir las ventanas bueno la tercera época entre los seis y los diez años él critica pues esta forma de vestir que le impide a ellos moverse libremente recomienda él entonces que pues si son muy perseverantes con este tipo de vestidos pues cambiarlos con regularidad en el día y los ejercicios que él recomienda son ejercicios en la naturaleza o sea el saltar la relación que él tiene con los diferentes entes o sea un árbol el agua correr tras las mariposas etcétera en la cuarta época que va de los diez hasta los doce años él dice que las actividades deben exigirse un poco más entonces carreras medias y largas recomienda el cuidado también recomienda mucho el cuidado de sus dientes el fuego de la palma o que es el antecedente o unos consideran y otros como el del tenis la danza con respecto a este apartado él en cuanto a los placeres del amor él dice así que debe haber una si se quiere decir así como una especie de templanza entonces él nos recomienda que haya mucho contacto entre seres entre géneros opuestos evitar lecturas galantes podría decirse como novelas amorosas eróticas cierto tipo de tocamientos no habla de la masturbación entonces recomienda eso bueno perdón no no este no esta no es esa perdón puede cuando nos diríamos si el nuestro programa de educación física tiene como propósito el estudio de las experiencias corporales de una u otra manera ese programa obedece a un examen muy cuidadoso de un grupo de académicos que consideran que eso es lo digno que se debe manifestar en los tiempos presentes pero cuando hablamos de establecer vínculos con la antigüedad como les decía no desconoce los aportes de las tradiciones clásicas hipócrates pues fue un médico fue un gran médico el padre de la medicina y él en sus tratados hipocráticos como medida terapéutica recomendaba pues los ejercicios y una dieta adecuada las frutas y un buen descanso galeno considera a hipócrates como su gran maestro y él de igual manera continúa con la tradición de los ejercicios tiene un pequeño tratado entre otras cosas sobre los beneficios del juego de la pelota diríamos que es un medio accesible a cualquier persona tener una pelota pequeña y hacer prácticas con ella las personas que están recuperándose de alguna enfermedad leve pueden hacer sus prácticas mercuriales con su obra el arte gimnástica más o menos así traducida el arte gimnástica él vuelve y trae en esa época a hipócrates y a galeno y él pues sigue con la tradición pues de los ejercicios la importancia de los ejercicios para el bienestar de la persona además de ser médico él era pedagógico él era pedagogo y entonces él da esa posibilidad de que diríamos como una mirada interdisciplinar no pierde su condición o su esencia desde la medicina pero puede ser enseñada por los profesores entonces es uno de los que amplía él considera cuando él habla de arte gimnástica es porque él considera de que no se debe entender como ciencia porque sería porque la ciencia tendría solamente como un objeto de estudio muy definido en cambio es arte en la medida que él considera que admite que otras disciplinas le puedan que puedan aportar y él considera que una de esas es la pedagogía entonces por eso él dice que no sería que no tenía ese criterio científico porque únicamente ese criterio científico no se puede entender exclusivamente a partir de un sí como objeto de estudio de una disciplina bueno ahora vamos a pues bueno así a observar otro tipo de sí de tradiciones culturales de esos países un sociólogo no sé si diría pues no quiero que se me entienda como grosero prácticas o usos sociales del cuerpo no sé tienen unos contenidos simbólicos ritu contenidos también o sea una profundidad o sea los samuráis eran leales muy leales a su a su eran a su señor entonces si yo establezco un vínculo contemporáneo hay ejercicios cooperativos que lo que invitan es al desarrollo de la amistad de la lealtad del compañerismo etcétera el samurái era leal su código guerrero implicaba lealtad cuando un cuando el enemigo atacaba y veía que un samurái asumía una postura la postura del sepulco él no lo atacaba él diríamos se detenía y permitía que hiciera el ritual era hacía parte del código guerrero estas es los es esta tradición samurái hubo un momento en que pues ellos unos viajaron templos budistas y de allí aprendieron técnicas de relajación de concentración de atención posturales que posteriormente ellos las llevaron a su tierra y las y cada maestro pues las las compartía eso era como solamente hacía parte de esa comunidad era algo como muy secreto entonces fueron influenciados por las técnicas por los diríamos por los sacerdotes budistas de ese de ese momento en los tiempos actuales hay personas nosotros podemos hacer ese tipo de técnicas de relajación de atención buscando un equilibrio interno pero están totalmente desprovistas de ese sentido tradicional religioso en algunos apartados de epistemología antropología del deporte un pensador dice que ese tipo de técnicas que se aplican en las empresas contemporáneas o lo que lo que pretende es que una persona más o menos así un narciso deprimido se convierta en un narciso eficiente y trabaje mucho mejor a nosotros los profesores a veces nos llevan las empresas aseguradoras alguien que ofrezca este tipo de técnicas para relajarnos porque estamos muy estresados porque demandamos mucho al servicio médico porque mantenemos enfermos mantenemos incapacitados y lo que necesitan es personas eficientes entonces ese es un uso que se le da el quemari es un juego de pelota muy bastante antiguo se suspende el propósito es que la pelota no se caiga desde el punto de vista metodológico actual pues nosotros podríamos decir como malabarismos con la pelota la riqueza la riqueza o sea en sus vestidos y esos vestidos tienen unos significados ese color de los vestidos tiene significados simbólicos las danzas en estas culturas tenían los rituales de fertilidad de fertilidad entre otros Kurt Meynel en su libro didáctica del movimiento dice que las las danzas tienen una riqueza de movimientos muy amplia mucho más que los deportes porque tantas culturas manifiestan y revelan ese tipo de tradiciones folclóricas los persas acá un juego que aparente como que hoy podría entenderse como 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 el como el polo si pero eran los 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 juegos del toro en 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 el malabarismo la la destreza bueno el estadio en en la Grecia clásica donde hacían nuestros los juegos olímpicos uno de tantos la lucha perdón el pancrasio que era un que era un que era muy fuerte que tenían correas en las manos golpeaban a la pues a la persona muchos morían etcétera en los fuegos romanos en los fuegos romanos se se significaba pues la muerte bueno nosotros sabemos un poco sobre los gladiadores por películas etcétera Roland Roland Aujet tiene un libro interesante que es sobre los fuegos romanos la civilización de los fuegos romanos el sitio donde practicaban los fuegos romanos se llamaba ludus el término latino ludus también es muy amplio porque ludus significa en la palabra castiza juego pero los fuegos de ludus son diferentes son diferentes en el ludus clásico por ejemplo el el contemplar el vuelo de las mariposas el observar las ondulaciones de los peces en el agua no es tan dinámico esos tipos de juegos no son juegos en el momento para nosotros pero desde la educación física pues se pueden desarrollar los actos contemplativos el coliseo romano en la edad media las justas y los torneos eran espacios diríamos como treguas cuando ellos no estaban en en diríamos en sus cruzadas etcétera hacían justas en el otoño de la edad media Joan Huizinga en este libro recrea de una manera muy muy amplia este tipo de juegos de caballería las las justas eran entre dos personas y los y los torneos se involucraban a eran más numerosos los juegos de pelota los juegos de pelotas fueron civilizándose por decir así el el sociólogos como Norma y el Díaz y Eric Dugnin en sus tratados recorren históricamente los mismos y estos van a desembocar en lo que en lo que hoy nosotros entendemos como deportes o sea el juego es una forma el deporte es una forma muy reglada muy reglamentada de los juegos bueno el juego de pelota entre si eso era por decir Europa Oriente y tantas que se quedan por acá por en nuestra América prehispánica también nosotros pues teníamos esas actividades lúdicas por decirlo así Alce Negro reflexiona Alce Negro estuvo en una batalla donde perdió la vida un teniente muy famoso en los Estados Unidos Custer él ya muy mayor hablaba y hablaba y él sobre sus experiencias fueron escritas y entre tantas cosas pues leyendo el libro se me quedó algo nosotros pedimos silencio para realizar nuestra clase en la escuela bachillerato y en la universidad asumir una postura pero es imposible yo diríamos tengo casi 20 años de trabajo y es un imposible y él y él reflexionaba sobre el silencio le preguntaron qué significa el silencio en un niño el niño debe guardar silencio para que él vaya aprendiendo las tradiciones de su pueblo debe guardar silencio para que en el momento en que él hable sepa conducir a su pueblo no se me olvida eso que leí de Alce Negro era un indio sioux bueno la casa del búfalo el ritual de la casa del búfalo era la danza en la danza era una acción de gracias por por la bueno por el éxito de la casa es amplio el ritual me gustaría pero pues no hay tiempo la danza de las raquetas o sea previo también a ir a la a la casa hacían una danza de las raquetas miren las en los pies en los pies llevan algo que es elaborado por ellos de cuero que les permite desplazarse rápidamente por las nieves y dar casa a estos animales los juegos de pelota en mesoamérica ese es el aquí y el iji de los méxico el juego que nosotros en su momento era un juego pero ya es nuestro deporte o el deporte nacional de colombia para los guaraní este juego de pelota entonces suspender la pelota que no se caiga al piso y podía durar muchas horas el equipo que perdiera el que ya por el cansancio evitar que cayera la pelota y nosotros también diríamos podemos hacer si se quiere decir así desde la praxeología motriz de Pierre Parleva un análisis de la lógica interna de eso y aplicarlo en nuestra clase desde el punto de vista metodológico bueno esta diríamos cómo va llegando la 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 educación física a las instituciones entonces estos estas personas con sus aportes diríamos conducen la educación física a lo que nosotros estamos viviendo actualmente o sea el lugar de acción de la clase de educación física en la escuela pero se extiende a otros lugares también bueno qué quiere decir la pedagogía del frío para este autor que es un francés que pertenece al al diríamos como al grupo académico de bueno se me escapa acá el nombre perdóname él considera que la educación física entra a la escuela en los siglos 18 19 e inicios del 20 porque obedece a un propósito reprimir el autoerotismo en el ser humano entonces la pedagogía del frío significa que los medios para que diríamos para que se para que se para que se calmase la naturaleza para que calmar sus instintos era hacer muchas actividades en el agua y también diríamos ubicarse en las partes genitales líquidos líquidos o sea por decir como no podríamos hablar como de hielo pero algo muy frío eso es una mirada que me llamó la atención que aparece en una revista que duró muchos años en Francia que el corpo bueno esa si el nuestro propósito son las experiencias si el propósito del programa son reflexionar sobre las experiencias corporales yo no hice parte de este programa diríamos así o sea soy de una promoción anterior con otro programa curricular no soy docente universitario trabajo en una escuela no pertenezco a ningún grupo académico tampoco muy amable el maestro Víctor Jairo que me invita acá pero me gusta leer considero que al adquirir la revista lúdica pedagógica que las tengo todas me doy cuenta del pensar de la educación física y de mis profesores los fundamentos de la educación física para seguir examinando el movimiento la corporalidad y el juego este es un autor que entiende el juego desde un fundamento y mire la definición del juego un oasis de felicidad nuestro estilo de vida es muy proyectivo y somos tan proyectivos que eso causa dolor desasosiego angustia ante esas finalidades últimas teológicas el antepone que se represente el juego frente al trabajo frente al amor frente a la muerte es un texto muy bello para analizar bueno la educación física la posibilidad de la contemplación entonces aquí retomo lecturas de Friedrich Schiller en la educación sobre la educación estética del hombre donde él reflexiona con la palabra educación física es algo que pues no no sé si se una obra muy también de igual manera para tener en cuenta pues en esta cátedra itinerante de historia de la educación física algunos grupos verdes consideran la filosofía la poesía de Friedrich Harding bueno como una nueva forma de entender la relación del ser humano con la diversidad de los entes pues muchas gracias por su paciencia su amabilidad conversatorio número uno programa de formación del INEF la INEF a la facultad de educación física de la universidad pedagógica nacional participantes judith de palacio marta moncada de rojas héctor peralta verbesí antonio garcía y jorge jorge zavala profesores efraín morales y libardo mosquera serán nuestros moderadores y relatores el profesor libardo mosquera hará la presentación pues es para mí un gran placer presentar a estos grandes maestros a ellos se les debe llamar maestros porque dejaron una huella dejaron una huella imborrable en esta gran facultad y pues que se ha ido replicando año tras año entonces digamos que queremos hacer un conversatorio muy ameno los invitamos a que suban al escenario doña Judit pues para mí es gratísimo tenerla aquí presente gestora del PCLEF y una gran maestra Marta Moncada fue profesora mía de administración pues bueno doña Judit fue profesora mía de pedagogía Marta Moncada profesora de administración también decana aquí de la facultad y docente por muchos años de todas nuestras generaciones el profesor Héctor Peralta profesor mío de gimnasia también ha trabajado la educación física en poblaciones especiales entonces también pues es es muy grato tenerlo acá el profesor José Antonio García fue profesor mío del colegio profesor mío de la universidad y fue mi entrenador de atletismo y el profesor Jorge Zavala también profesor de historia de la educación física de epistemología y pues son una leyenda en esto de la educación física entonces pues los invito aquí al escenario vamos a tratar de hacer un conversatorio ameno cada uno tiene más o menos ocho minuticos y hablaremos de lo que yo decía al principio de esas narrativas corporales por favor Rafael también subir acá al escenario con la profesora Judit este gran conversatorio buenos días inicialmente nos convocaron a este conversatorio como los profesores antiguos pero yo quiero aclarar que el ser antiguo no quiere decir que sea viejo entiéndase el diálogo como la conversación entre dos o más personas que hablan alternadamente para llegar a un entendimiento cuestión que va a ser relativamente en este caso real da las características de los participantes de este grupo que aunque formados en la misma etapa de desarrollo histórico de la educación física nuestros desempeños profesionales han podido marcar hoy diferencias a partir del conjunto ¿por qué las diferencias? porque a partir del conjunto de experiencias construidas para satisfacer las exigencias del desempeño hay razones para que cada intervención exprese su subjetividad la idea de crear la cátedra de educación física en Colombia es plausible y satisfactoria de una necesidad que fue identificada por la primera promoción de la especialización en pedagogía y didáctica de la educación física que caracterizó el saber de la misma con tres enunciados la educación física ha sido un saber ahistórico instrumental e inmediatista pienso que la iniciativa de establecimiento de esta cátedra va a llenar el vacío de su ahistoricidad por eso digo que es placentero y satisfactorio esta iniciativa la idea de la cátedra puede asumirse como punto de partida para la idea de la cátedra puede asumirse como punto de partida los textos de historia de la alma mater de la educación física en Colombia escritos por el profesor Ángel Humberto Baca Hernández que en paz descanse desde los cuales se puede visualizar una historia con sentido cronológico estructurado por el autor en seis etapas una primera etapa denominada antecedentes históricos que va del 25 al 35 1925 a 1935 una segunda etapa denominada creación del Instituto Nacional de Educación Física que va de 1936 a 1939 una tercera etapa incorporación a la Universidad Nacional ubicada entre 1939 y 1941 una etapa cuatro incorporación a la escuela normal superior que va del 42 al 51 una etapa quinta creación de la Escuela Nacional de Educación Física del 52 al 61 y una etapa seis incorporación a la Universidad Pedagógica Nacional que va del 62 hasta nuestros días como ustedes pueden observar es posible que los aquí presentes no pertenezcamos ni a la etapa uno ni a la dos ni a la tres pero si a la cinco ni a la cuatro uno, dos, tres y cuatro no a la cinco sí y algunos a la etapa seis en estas etapas y respetando el tiempo de intervención asignado que yo creía que era de 15 minutos pero que ahora es de 8 se pueden se pueden identificar la trayectoria institucional de la educación física sus características y modelos curriculares y sus modelos de formación profesional como perfiles de formación se han tenido maestro de educación física licenciado en educación física licenciado en educación física con estudios principales en educación física o licenciado en educación física con estudios mayores y básicos en puntos suspensivos y licenciado en educación física recreación y deporte por último licenciado en educación física licenciado en deporte y licenciado en recreación titulaciones todas sustentadas en diversas tendencias y enfoques curriculares que se han movilizado desde aquellos enfoques curriculares direccionados exclusivamente a la profesionalización hasta los que se asumen como instancia de transformación personal y social de las seis etapas ya mencionadas quizá la que más transformaciones y cambios ha dado ha sido la etapa número seis incorporación de la educación física a la universidad pedagógica nacional en esta etapa se han dado tres transformaciones curriculares 1975 1984 y el 2000 se institucionalizó la licenciatura en cuatro años se ha hecho uso del concepto filosófico de facultad que desborda la concepción de facultad como instancia administrativa académica entendiéndose como la posibilidad de pensar reflexionar dar razones explícitas de nuestros propios saberes hoy podemos entender que educación física deporte y recreación aunque con objetos de estudio diferentes están unidos por el principio de la relacionalidad que no obstaculiza los desempeños epistemológicos y el desempeño de los egresados de estos programas en los diferentes escenarios educativos el uso responsable de la facultad de pensarnos como educadores nos lleva a reconocer que los saberes caracterizados en cada uno de los programas son tan solo mediaciones formativas que nos permiten construir mundos no pensados pero posibles de redimensión de sentido y significado formativo del área desbordándola del saber de las formas a la comprensión de las implicaciones intencionadas en la formación para la licenciatura en educación física se han propuesto cambios paradigmáticos de los elementos estructurales del concepto cuerpo y movimiento que mantienen vivas preguntas y respuestas sobre los siguientes aspectos ¿qué significa el estar educado físicamente? ¿qué educa la educación física? ¿qué significa abordar la educación física desde una perspectiva de pensamiento complejo? ¿existe diferencia entre educación física, deporte y recreación? ¿cuáles son los puntos de convergencia y de divergencia? ¿qué es la educación física como ciencia? ¿qué es la educación física como disciplina académico pedagógica? ¿qué papel juega la educación física en el contexto socioeducativo como elemento fundante del tejido social? ¿es la educación física un saber enseñable o es un proceso de formación de una actitud de vida? las preguntas anteriores no son necesidades son preguntas que al darle respuestas deben darle sentido al área contenido y significado como me dieron ocho minutos ya acabé bueno primero que todo un saludo muy afectuoso para las directivas y el grupo de profesores de la facultad de educación física y para mis colegas y este semillero de talento de juventud que ha sabido seleccionar una profesión maravillosa yo me alejo un poquito de lo que hablaba aquí mi compañera que entre otras cosas me siento muy emocionada por ser mi compañera de estudio judir hemos sido amigas y hemos avanzado entonces yo quisiera saber cómo contarles cómo nos formaron en la Escuela Nacional de Educación Física pero hacer un antecedente de lo que fue antes de ser la Escuela Nacional de Educación Física qué es lo que quería el país tener en el país qué es lo que quería la decisión política para Colombia respecto a la educación física y era exactamente tener un establecimiento en Colombia único que atendiera la formación de profesores a la formación de instructores que tuviera una función de investigación inclusive de terapia ingresamos entonces ya a la Escuela Nacional de Educación Física donde nos dieron cuáles eran los requisitos para uno aspirar a ser estudiante tener una ser bachillero o normalista no mayor de 25 años nosotras las damas 1.55 de estatura y los caballeros 1.65 tener un certificado de salud y eficiencia física emitido por un médico y un certificado de buena conducta y pasar un examen de eficiencia física después pasamos a la formación en cuántas áreas nos formaron nos formaron en un área de formación básica de ciencias y asignaturas de medicina fisiología anatomía formación pedagógica formación específica ya licenciados se nos da el título de licenciados nos abordan a ir a nuestro desempeño profesional que hizo particularmente me perdona que personalicen 52 años de ejercicio profesional profesional el gran compromiso entre el contexto social de ser profesora de educación física implicada que soy y que implicaciones va a tener mi ejercicio profesional en la parte social y es así como hice un recorrido como profesora de primaria en la escuela del Carmen de Bogotá en la normal nacional de Manizales y en el CFA de Medellín regresamos a Bogotá y me presento a un concurso y tuve el privilegio de trabajar en la dirección nacional de educación física con apoyo de jefes como Cayetano Cañizares rodeada de compañeros como Ángel Humberto Vaca Alcides Pinzón Álvaro Sierra y teníamos un poco de acceso a las decisiones ministeriales ¿qué hicimos allí? un primer programa de educación física para secundaria con la ambición de tres horas semanales una vez que el señor ministro Gabriel Gabriel Betancur aprobó este currículum esta intensidad horaria a las dos semanas nos llaman a reunión y aparece el jefe de educación media y dice ministro usted ya calculó el costo en nómina de este incremento de intensidad horaria de la capacitación de maestros fue un esfuerzo que se hizo y logró en parte plasmarse a través de las direcciones departamentales de educación física desde la dirección nacional de educación física nosotros organizamos el desfile de la juventud y nosotros como estudiantes de la escuela nacional salíamos uniformados muy elegantes con un blazer azul rey una falda blanca guantes y manejábamos unos 25 mil estudiantes que se concentraban en la plaza de bolívar qué pasa después de que estamos en la dirección nacional necesariamente allí no sabía de política pública ingresa a la ESAD a estudiar que era la administración pública y ahí pudimos desempeñarnos posteriormente viene una oportunidad muy linda para la educación física y fue la famosa reforma de educación media diversificada de los INEM donde tuve la oportunidad de trabajar con un grupo con un arquitecto y con un grupo de las diferentes áreas curriculares fue una experiencia muy valiosa por el posicionamiento de que implicaba la educación física organizarla para 20 institutos de educación media cuando llega el presidente Lleras a dialogar con el grupo pedagógico que en esa parte entonces se denominó hizo que se presentara cada uno de los equipos de ciencias de comercio biológica y dice el grupo de educación física mi pareja y usted porque está trabajando sola y que piensa para la educación física del país fue una experiencia muy valiosa yo dije señor presidente yo estoy apoyada en dos universidades universidad pedagógica y universidad de antioquia pasé un presupuesto al jefe del proyecto INEM los asesores por deporte y por todo lo que se necesitaba para presentar un currículum diversificado era costoso pero logramos posicionarnos de este currículum hubo varias críticas por parte de la asociación y no se me olvida el concepto del profesor Chinchilla licenciada Marta usted deportivizó la educación física ¿cómo es posible? le dije pues es que tenemos que entrar en una etapa de que el alumno conozca los deportes ¿no es cierto? que haya una etapa de fundamentación de profundización y de selección sin embargo pues se logró la organización de 20 institutos con implementación deportiva con capacitación docente con una buena metodología y la verdad es que es una de mis experiencias más valiosas bueno ¿qué pasa ahora? allí duramos en el Ministerio de Educación Nacional digamos unos 12 años y de ahí abren un concurso en Coldeporte Nacional entonces nos presentamos pasamos pero yo puse una condición porque yo miré el contexto y yo le dije al doctor Lara doctor yo le acepto si usted me acepta que yo traiga mi equipo y mi equipo era que los licenciados teníamos que tomarnos un espacio un posicionamiento de saber y un posicionamiento digamos entre comillas político allí que me redé como de 16 licenciados muy trabajadores muy queridos que los llevo acá en el corazón porque fue un equipo productivo un equipo entregado mencionemos a Luis Díaz que ya está en la eternidad mencionemos a Alberto Calderón mencionemos a Elizabeth Ramos a Francisco Rincón a Teresa Puentes a Horacio Duarte todas personas muy fuera de ser personas muy profesionales ¿qué hicimos allí como jefe de la División de Educación Física Recreación y Juventud Aprovechar los espacios de conocer tres sectores ¿qué podíamos hacer desde la educación física? allí tuvimos que renovar la Comisión Nacional de Educación Física de la Ley 80 para hacer revivir porque por más que el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte aunque había una división de Educación Física era importante acercarnos al Ministerio de Educación Nacional era importante acercarnos al Ministerio de Salud era importante acercarnos al Bienestar Familiar era importante trabajar interinstitucionalmente y de allí surgió de esa Comisión Nacional de Educación Física la Educación Física a 0 a 7 años donde se atendía digamos primera infancia a través de procesos de capacitación miramos la Educación en Básica Primaria estructuramos los Centros de Educación Física que fue una metodología de integración institucional de tipo regional donde se coordinaba una universidad Secretaría de Educación y Junta Administradora de Deportes que bajo el censo de mapa educativo se seleccionaba la institución educativa que tuviese los mejores campos y que nos dieran dos oficinas una para el grupo de profesores y otra para el depósito de materiales logramos con la famosa idea de la misión pedagógica alemana hacer una una donación de UNITOR y toda la dotación para primaria esto duró digamos tres administraciones igualmente se logró manejar o coordinar más exactamente varios convenios internacionales el convenio Colombo Alemán que reforzó dos universidades en el país fue la la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia en qué sentido en el sentido de donación dotación perdón de asesoría pedagógica se organizó el departamento de medicina del deporte que no se tenía en Coldeportes y logró estructurarse ¿qué otra cosa pudimos hacer con este grupo? una experiencia de alfabetización a través del deporte con el baloncesto entonces fue una experiencia integradamente con el Ministerio de Educación Nacional también ¿qué hicimos? hicimos la famosa gimnasia donde aquí el profesor Peralta fue uno de los líderes en la organización en el objetivo de estas gimnasia fue algo que seguramente yo vi en Buenos Aires en una pasantía o en una invitación que me hizo el Instituto de Educación Física de Republiquetas en Buenos Aires y allí mismo logramos conocer la propuesta gimnástica argentina que rompía digamos los parámetros de trapiela o la gimnasia en ángulos ¿no? fue una experiencia muy bonita en el sentido de que se proponía un tipo de gimnasia a partir de los núcleos de movimiento con técnicas específicas logró traerse un grupo que promovía o que era la semilla de este tipo de gimnasia vino a Colombia vino a la universidad pedagógica y se hicieron varias presentaciones bueno entonces ya en Coldeportes estábamos como como por aquello de que cuando uno no ve que no interactúa con un jefe es muy franco ¿no? después de 16 años llega un último jefe que quiso terminar la división de educación física entonces un tipo de enfrentamiento profesional con mucha altura y poca adrenalina para convencer a este a este jefe le dije no estoy de acuerdo entonces yo creo que debo retirarme sin embargo se me escapa algo muy importante que se marcó en Coldeportes y fue la estructuración del deporte para los niños a través de las escuelas de formación deportiva que fue otro de los grandes esfuerzos que allí se hicieron y algo muy importante fue el trabajo de diseño curricular que se hizo con Secretaría de Educación del Distrito con el equipo de Jaime Martínez de Héctor Cañón de Elizabeth Ramos y mi persona y pudimos editar 10 mil ejemplares de programas de educación física en estos términos cerramos nuestra presencia en Coldeportes y vino la gran y maravillosa posibilidad tiempo ya dos minutos de Universidad Pedagógica con el doctor Galo es también otra de las experiencias que me marcan emotivamente encontré un grupo de 120 profesores diferentes puntos de vista diferentes críticas aprendí mucho y logramos con Daniel Oliveros con Ángel Humberto Vaca y creo que con el profesor Álvaro Gracia estructurar las especializaciones esa es una experiencia fuera de ser emotiva muy profesional porque logramos que en el ICFES con una sola acto administrativo nos aprobaran tres especializaciones el trabajo de estos tres colegas es algo muy valioso es algo de reconocimiento y es algo de aplauso y lógicamente antes yo quería ser profesora acá y yo le dije a Judit Judit mire si yo puedo ser profesora y ella me evaluó seguramente sí o no Judit y dijo venga a dictar estas cátedras lo mismo que Ruth Mójica entonces esto fue lo que yo hice en 52 años lo último fue que terminé en Senda de allá me llamaron y coordiné dos minutos más como profesora como coordinadora del programa de educación física y entrenamiento deportivo durante 10 años y mis últimos años fue de rectoría mi último acto administrativo fue convertir esa institución técnica a una institución universitaria bueno y en este momento mi vida es feliz disfruto de mi octavo piso más tres peldaños más pintando escribiendo y amando a mi esposo y a mis hijos quiero agradecerle a la universidad esta gran oportunidad y animar a esta juventud que sean portadores de una educación física de impacto en el país muchas gracias ahora vamos a escuchar al profesor Héctor Peralta su intervención son ocho minutos porque sé que lo más importante son las preguntas bueno gracias la verdad que sigo emocionado por estar acá en la universidad pedagógica nacional donde forjamos una historia nosotros somos historia el recorrido que quiero plantear voy a empezar por el final como la ventana de Yohari es decir tú entras al cine ves una película hora y 50 minutos sales ¿qué tal la película? buena ¿y qué tal? bien ok empiezo por el final lo que tenemos que saber es que la el alma de la vida es la actividad física y la actividad física es el sustento de la educación física y el sustento de la vida misma es la educación física la esencia nosotros no hemos sabido defenderla con todo nuestro cariño nuestro impacto porque nos dedicamos a hacer ejercicios a mostrar cositas pero quiero rendir un homenaje a todos los estudiantes de la universidad pedagógica nacional que durante 37 años desarrollamos 14 proyectos de investigación con resultados primero grupo de gimnasia de Colombia que le dio la vuelta al mundo con las gimnasiales segundo el trabajo en personas con discapacidades primera universidad en Colombia que tuvo la inclusión como factor de desarrollo dentro del programa de educación física tercero primer grupo en América Latina en hacer el trabajo mixto entre hombres y mujeres en el caso específico para la gimnasia cuarto desarrollamos proyectos de desarrollo de muchas teorías teoría de los muchos poquitos una teoría que claro Ausberg dice una cosa y el constructivismo dice otra pero en mi trabajo con mis estudiantes la teoría de los muchos poquitos era espectacular porque era todos los días un poquito y llegamos a hacer grandes cosas segundo teoría de los contrarios la teoría de los contrarios es lo más hermoso que le puede pasar nosotros estamos en deuda con el trabajo de la mano izquierda en deuda es decir la educación nos dice que es mala educación saludar con la mano izquierda ¿quién dijo? ah la educación que la mano ¿cuál es? es todos ustedes perdónenme todos son medio educados el día el día que empiezas a saludar con la derecha y con la izquierda ese día será bien educado completamente educado eso a partir de ahí teoría de los contrarios el lóbulo derecho que controla el lado izquierdo es el de la innovación es de la creatividad es de las de los cambios definidos en el caso el grupo de gimnasia colombia lo interpretó bien y fuimos capaces de mostrarle al mundo que la la gimnasia no es hacer maromas la gimnasia es construir una persona a través de unos ejercicios en ese orden de ideas nosotros logramos demostrarle al mundo que la educación física era el alma perdónenme lo que voy a decir pero es verdad en mis trabajos yo trabajé primero en Túcar en Nariño en su época era la ciudad más fría de Colombia con cuatro grados cuando hacía sol y qué pasó allá que el profesor de educación física era el amo del pueblo es decir todo el mundo lo admiraba pero por qué porque mi formación fue de ser capaz de hacer todo o todo lo que hacía bien a una persona allá empecé a rebelarme y ahí puedo decirles hoy que yo soy una persona indisciplinadamente libre como dijo el Papa alguna vez indisciplinadamente libre ¿por qué? porque nunca nadie fue capaz de meterme en un vaso y decirme de ahí no se mueve porque yo soy el que creo en lo que hago y afortunadamente mi Dios me dio la posibilidad de ser profesor de educación física hoy soy feliz con lo que hago porque sigo haciéndolo y lo que es más lindo sigo haciéndolo y lo que es mejor lo sigo haciendo y lo que será mejor lo seguiré haciendo hasta cuando trabajo ahorita los contrarios los invito a que reflexionen muchas de las cosas que han oído realmente hay que pero hay que volver a leer perdónenme ese si es un gran problema si no vuelven a leer no habrá historia para ustedes porque ustedes son los que hacen la historia nosotros somos historia debemos construirla y escribirla de las 14 investigaciones que yo hice con mis estudiantes aquí en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad de Cundinamarca en Fusagasuga y en Soacha de las 14 hay 26 publicaciones ¿sabían ustedes que nadie recomienda mis libros? ¿sabían eso? porque es veneno maestros es decir eso les mueve el piso cuando alguien les dice profe es decir los neuromitos las falsas verdades ahí es donde empieza a adolecer o sea que la historia dirá que si hubo personas que intentamos cambiar al mundo a través de una acción de la educación física el alma de la vida misma es la educación física por favor para los estudiantes todos los que están acá por favor hagan trabajos con sinceridad trabajos de investigación repetitivos vale pero constructivos ¿cuáles? un trabajo último que hicimos aquí en la Universidad por ejemplo la enseñanza de la educación física a través del español oh ¿por qué? porque yo no acepto que salto mortal salto mortal y quedan vivos eso para mí eso es una mentira es una tremenda mentira es decir cualquier cosa parada en las manos es imposible eso es una tremenda eso llaman neuromitos maestros los invito a que lean sobre los neuromitos no lean sino véanse dentro de ustedes que falsas verdades tú estás enseñando eso es lo que me interesa o que tú te mires adentro y vean oh oh neuromitos y para terminar ahí con las personas con discapacidad auditiva ellos están en lenguaje de señas está bien vale pero recuerden esto el lenguaje de señas es familiar no es social el lenguaje de gestos es universal la diferencia es grande ellos están con su lenguaje de señas porque es familiar pero ellos tienen que saber qué hacer con la gente ahí en Carulla el cajero no tiene por qué saber lenguaje de señas pero de gestos sí entonces aparece la última investigación que yo hice que es la sinergología que es el arte de la comunicación no verbal y la historia dirá que son más importantes los gestos que las señas pero eso hay que estudiarlo hay que trabajarlo hay que comprometerse con él y mi último lindo gran trabajo es el trabajo con discapacidad fuimos los primeros en Colombia de hacer el trabajo con discapacidades físicas y sensoriales hoy tenemos ya después de 40 años tenemos comité paralímpico colombiano y tenemos más medallas olímpicas en el sistema paralímpico que en el sistema convencional pueden mirar las estadísticas y yo he tenido la fortuna de estar en 11 paraolimpiadas y primero Dios estaré en Tokio 2020 gracias profe muchas gracias a continuación el profesor José Antonio García hará su presentación buenos días damas y caballeros siempre empezaba mis sesiones de educación física con una frase y generalmente los alumnos cuando llegaban ya ellos la decían solos siempre decía bienvenidos al maravilloso mundo de la educación física y cuando nos tocaba atletismo les decía bienvenidos al maravilloso mundo del atletismo porque todo lo que nosotros hacemos es maravilloso bien yo soy modelo 40 empecé a a estudiar educación física en 1962 cuando se dio la transferencia por eso aquí termina esa parte hasta escuela y empieza facultad nosotros en esa transferencia graduaron a los últimos que venían de escuela en el 62 63 en el 64 no hubo grados y en el 65 nos graduamos nosotros empezamos 49 alumnos 30 hombres 19 mujeres y terminamos 11 hombres eso indica lo que fue el rigor de la transferencia de escuela a universidad fue muy duro estudiábamos de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde y a veces se prolongaba en algunas actividades nocturnas el cambio fue muy exigente y los profesores también aquí todavía cada una de mis profesoras la profesora Judit que ella esgrima primera segunda tercera a fondo entonces en la escuela eran 3 años y nosotros ya pasamos a 4 años como era la única facultad masculina y dirigida por una feminista morir la doctora Irene Jara de Solórzano y nosotros pues con todos nuestros rasgos de machismo entonces concretamos allá en la facultad bueno vamos a hacer algo por la universidad y me nombraron junto con Ramiro Terazón actualmente en Cúcuta para que organizáramos el consejo estudiantil entonces vinimos motivamos a las chicas claro esto era solo chicas y al fin estaban aquí los hombres hasta bueno todo chévere entonces convocamos y creamos el consejo estudiantil primero de la universidad pedagógica porque antes en la universidad pedagógica femenina no había consejo estudiantil y obviamente por venir a echar la charlita pues me nombraron presidente eso fue traer varios problemas porque después reunidos actuando nuestro machismo dijimos lo primero que hay que quitarles femenina que sea universidad pedagógica nacional femenina y efectivamente un grupo vinimos y quitamos femenina me expulsaron pero entonces tenía venía la defensa en esa nosotros ya teníamos residencias universitarias en el centro Nariño y las mujeres tenían residencia en la carrera séptima con sexta que había residencias femeninas entonces yo les dije por qué habíamos quitado eso especialmente por nosotros los hombres resulta que cuando llegamos allá había estudiantes de la nacional de la libre todo revolucionario vuelto a nada y apenas llegaba el bus porque teníamos bus que nos llevaba hasta allá y nos traía de la facultad de educación física y cuando llegamos hacían coro lo que hoy llaman bullying llegaron las femeninas llegaron las mariquitas vean los gays nos asoleaban entonces yo les dije vayan a ver un día esto si me mandaron a doña Carmen que era la secretaria y a una señora Mercedes con nosotros en el bus le dije vayan y comprueben claro ellas fueron en el bus con nosotros y apenas empezaron a bajar había un movimiento ahí en la nacional y empezaron llegaron las mariquitas llegaron las femeninas llegaron los gays le dije se dan cuenta mire por eso es que quitamos el letrero 15 días suspendido bueno después de eso nosotros comíamos allá en la universidad nacional es decir tuvimos una integración grande con la universidad nacional pero después tuvimos aleccionamiento por decirlo así y ustedes no solamente vienen aquí a comer y a dormir tienen que participar en las revoltas y efectivamente llegamos ya estaba celebrando el quinto congreso nacional de educación física en Corferias y llegamos todos con nuestras escarapelas llegaron mariquitas y si no demuéstrenlo la policía a un lado echando piedra y nosotros apenas los policías dejaban de lanzar las piedras las cogíamos nosotros era el juego cuando le acaban las piedras a ellos nosotros echamos para allá y ahí les demostramos que no éramos tan mariquitas entonces a raíz de eso ya empezaron a cogernos respeto y nosotros a trabajar y ya en el consejo estudiantil traíamos todos esos aspectos y yo creo que eso trascendió hoy en día yo creo que desde esa época la pusieron la piedra gógica bien se implantó la democracia en la facultad de educación física como a mí me mandaron que porque yo hablaba mucho y todas las cosas entonces ya se dieron cuenta que era muy importante pertenecer al consejo estudiantil entonces establecieron elecciones cada curso nombraba un candidato votaban por él y los representantes de los cursos que éramos cuatro cursos entonces se nombraba el representante de la facultad para venir teníamos derecho al consejo académico teníamos derecho y obviamente el consejo estudiantil y doña Irene se empezó a integrar con nosotros una vez hicimos una fiesta ahí en un salón grande yo no sé todavía que exista y la invitamos claro que es que vino doña doña Irene y doña Carmen doña Irene era la la rectora la señora después fue viceministra y estaban ahí ella sentadita es claro semejante elegancia y semejante autoridad ninguno se atrevía a bailarla García baile entonces yo les dije bueno usted me pone en un paso doble cuando yo esté cerquita allí y yo la saco y si señor doña Irene por favor me honra claro José Antonio y nos echamos el bailado y nos echamos el bailado y claro la vueltica y todo bueno son cositas que nos pasaron en esa deliciosa estadía en la universidad porque donde uno más goza es cuando está estudiante bueno para terminar porque como van 8 minutos es como les he hecho 60 años en 8 minutos entonces tuvimos muchas anécdotas muchas actividades muchas cosas inauguramos Juegos Intercolegiados de Bogotá asistíamos a hacer prácticas en las escuelas y resulta que una persona que no asistiera a una clase de práctica pedagógica no se graduaba no se graduaba porque no podía ser maestro era una una norma que tenía doña doña Irene o no doña Irene sino la universidad por eso una vez que había una inauguración de Juegos Intercolegiados yo no fui porque tenía que ir a pitar unos partidos allí en el americano otra vez suspendido entonces a raíz de eso nos correspondía tomar para finalizar dos opciones yo en ese caso tomé atletismo y baloncesto es decir cuando uno salía tenía que tener dos opciones para trabajar con esa especialidad como yo tomé atletismo y baloncesto mi mayor opción se dio por el atletismo en el atletismo seguí con un profesor Álvaro Sierra Espinel que en paz descanse y un profesor también licenciado en educación física Jorge López Gamboa en paz descanse fueron mis gestores llegué ya a ser monitor de atletismo de Bogotá después entrenador y llegué hasta un mundial como entrenador en Helsinki en 1983 y mi mayor mi mayor insatisfacción es otra palabra decepciono yo no sé cómo llamarla porque todavía me duele fue que yo fui nombrado entrenador para los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y ya ya me salí de educación física porque sí he trabajado en educación física y también hay que piratear porque el sueldo es muy chiquito entonces entonces trabajaba en educación física en mi colegio afortunadamente por ser cumplidor del deber porque yo me la gozaba la educación física había veces que empezábamos todo el proceso de calentamiento la entrada a la parte inicial y fin tocaba la campana y yo no había terminado en cambio tenía un colega que decía carajo ni llueve ni son las seis entonces eso hizo que tomáramos el atletismo y yo digo la universidad me profesionalizó pero el atletismo me proyectó y así tuve oportunidad de ser conferencista en un congreso mundial en Buenos Aires en 1986 con una cantidad de enseñanzas con el con la posibilidad yo fui allá y hablé sobre educación física y era un congreso mundial de entrenadores de atletismo pero bueno me salió bien entonces en esas condiciones cumplía como maestro de educación física toda la vida fui de patio por eso a mí no me gusta la corbata porque no he podido acostumbrar a la corbata porque siempre había en sudadera y me proyecté como deportista ya viejo de 53 años participé en un campeonato mundial senior master en Puerto Rico 1983 lógicamente allí corrí 100 metros una marca muy regular de 12 segundos con 53 años y el que ganó en mi categoría hizo 17 lógico eso que he fregado apenas pasé las semifinales en la última pasó una sombra así y eran los que ganaban el último pero en 200 sí yo quiero echar esa anécdota porque una de mis mayores satisfacciones aunque les decía se me fue la onda de esto había delante mío un alemán yo en el calentamiento uno impresiona al contrincante uno tenía unas Spice que tenían hasta dientecitos me habían costado 160 mil pesos y el tipo me miraba y decía what is your time inglés nada what is your time como 10 veas hasta aquí al fin le dije 264 yo dije este me va a clavar él iba en el carril octavo yo en el séptimo curva los que saben de atletismo saben que si uno alcanza al siguiente en la curva ya nos ganó Dios mío dame valor para ganar este alemán y sin sin salimos a los 80 metros lo emparejé y dije esto es mío bin 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 entraba como faltando 80 metros pasó una sombra eran los otros 6 quedé séptimo pero pero gozándomela ustedes saben lo que es ganarle un alemán pobre coteño bueno también entonces ya ahí mi vida se bifurcó en 1974 me echaron de los Juegos Nacionales de de Neiva porque los atletas sacaron un letrero que decía menos necesitamos pista de atletismo en Bogotá y menos corbata en el deporte estaba Misael Pastrana Borrero de presidente y nos echaron echaron a los atletas porque yo no fui a la inauguración llegué tarde y apenas llegué usted José Antonio y García nos encerraron en una habitación allá presos los atletas al otro día nos echaron con fusiles así y yo fui echado como entrenador de Bogotá la universidad pedagógica me dio la mano y me dijeron venga a dictar atletismo y vine a dar iniciación del atletismo y en 1974 presentamos la propuesta de meter teoría del entrenamiento el entrenamiento Judit una que me regañó dijo esta es una universidad para formar docentes no técnicos ni entrenadores y ella tenía razón pero de todas maneras entró la teoría del entrenamiento y han salido grandes entrenadores ahí lo tienen Jorge Luis Pinto mírelo ahorita estaba primero o no bien salieron muchos entrenadores el profesor Freddy Amaso aquí presente Baracaldo Juan Cortés Martínez y Jaime Martínez es que como ya está canadito no los reconozco muchos y ahí entró otra rama de la formación que era el entrenamiento deportivo ahorita ya yo creo que hay una que se llama especialmente deporte ¿cierto? ahí deben ser felices en el entrenamiento deportivo bueno el otro día fui a dictar una charla que me invitaron a la María y me dijeron la charla es de 8 a 10 profes dos horas y a las 10 bueno voy a terminar y los alumnos no 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 terminamos a las 12 porque que si si no me paran que me pusieron ahí les agradezco mucho haberme escuchado y muy amable muchas gracias y cerramos este este conversatorio con el profesor Jorge Zavala yo le pido a la coordinadora del del tiempo que me diga a qué horas debo terminar que no se preocupe por mí que yo con mucho gusto cedo la palabra la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física se complace en darles a todos un saludo en el día especial que nos tiene hoy reunidos para la Cátedra de la Historia de la Educación Física y les manda decir la Asociación que durante los días 22 23 y 24 de mayo tendremos el 13 Congreso Colombiano de Educación Física aquí en la ciudad de Bogotá cuya sede va a ser el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá todos quedan invitados y esperamos y esperamos que lleven también a otros colegas a este importante certamen de la Educación Física en materia de historia de la Educación Física indudablemente que hay mil cosas de qué hablar sin embargo la Educación Física en Colombia ha sido una tremenda lucha por parte de quienes desde el principio iniciaron esta gran tarea de la Educación Física en nuestro país y ha sido una gran lucha no porque alguien estuviera dijéramos en contra de la Educación Física pero de acuerdo al proceso del conocimiento tomaban actitudes negativas frente a la Educación Física no porque estuvieran como digo en contra de ella sino porque nunca han comprendido qué es la Educación Física cuando estamos hoy en el devenir de una nueva era del conocimiento resulta que seguimos en las contiendas de la Educación Física porque hoy ni siquiera el vulgo habla de la Educación Física sino que habla de muchas cosas del movimiento que indudablemente sin querer decir que son cosas contrarias al desarrollo de la personalidad humana sin embargo menosprecian la orientación fundamental en ese proceso del movimiento que es la Educación Física cuando toma ya escuchamos a nuestro compañero Silvio hablando de cómo aparece la Educación Física desde el punto de vista histórico a través de los Biblios que él ha tenido oportunidad de leer y resulta que todo eso viene a concatenarse en determinados periodos cuando toma verdadera contextura social la Educación Física en la época de la Revolución Francesa y no tenemos por qué venir a no ocultar y decir no es que fulanito de tal se inventó la Educación Física no fue un proceso de movimiento social en el mundo que necesitaba cambiar la manera de pensar del hombre de entonces para que pasando de ser siervo de la gleba para se transformara en un obrero favoril eso hizo que los enciclopedistas a finales ya del siglo XVIII empezaran a hablar de la nueva ciencia y la nueva ciencia cuál era la educación física ¿por qué? porque era la ciencia que a través del movimiento iba a hacer comprender al ignorantón del siervo de la gleba en un hombre a través de la modernidad en el proceso de en el proceso del trabajo social esto es importante entenderlo de que la educación física no es un problema de invención personal de nadie es un problema de contenido social que está permanentemente en todas las generaciones y que de acuerdo al desarrollo de esas sectores de esas regiones de esas localidades de esos países toma una contextura la educación física de acuerdo a esas necesidades en Colombia fíjense ustedes ya aquí nuestros antecesores han hablado alguna cosa sobre el proceso de la educación física pero en Colombia en verdad no viene a aparecer la educación como tal sino hasta cuando aparece una nueva necesidad en Colombia del cambio de las estructuras económicas de nuestro país que venía de una vieja hegemonía que no dejaba pensar y aparece el industrialismo la revolución en marcha de López Pumarejo que ante todo inicia para cambiar la mentalidad de ese trabajador del campo en Colombia y que tuviera que trasladarse a las ciudades a trabajar fabrilmente a constituir la educación física como uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la transformación del país en un país como lo decía él en el congreso cuando se posesionó que decía López Pumarejo tenemos que cambiar de ser un país productor de raíces raras en un país nuevo moderno y transformador ese es el problema no es que se lo haya inventado nadie o que fue simplemente por inteligencia del doctor López o del doctor Echandía que se les ocurrió crear el Instituto Nacional de Educación Física en junio de 1936 no eran las necesidades del cambio histórico del país que requerían de lo fundamental que era la educación física el factor básico para el cambio de la mentalidad del hombre desde entonces Colombia se ha empezado a transformar pero como dicen las señoras no todo nos llega tarde hasta la muerte que ocurre que en el año cuando se inicia ese proceso los primeros en protestar contra la educación física fueron los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional ¿por qué? porque la educación física estaba dentro de la Universidad Nacional y en una jornada un día cualquiera de 1939 se liaron a puñetazos los estudiantes de medicina y de otras facultades de la Universidad Nacional con los estudiantes de educación física que estaban en el mismo claustro ¿y por qué lo hacían? para decir en el grasejo del lenguaje bogotano porque no entendían que era eso y decían en Bogotá decían no es que ellos se pusieron bravos es porque les están quitando los clientes cuando ellos salgan como médicos ¿por qué? porque la educación física en ese instante fundamentalmente se hablaba a través de la salud a través del problema del proceso fisiológico y resulta que claro eso vino a traer controversia salió entonces lo sacaron de la Universidad Nacional pasó luego a la Escuela Normal Superior Escuela Normal Superior regentada por Francisco por José Francisco Socarrás y que ahí acogió al Instituto Nacional de Educación Física para poder desarrollarse pero estoy en grandes zancadas y en esto hay muchísimas cosas de que hablar y dentro de ello pasemos más adelante ¿qué ocurre entonces cuando después de la después de que el señor Truman ordenó lanzar el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica en Hiroshima y 6 días después en Nagasaki el tal señor Truman no sabía que estaba haciendo pero ahí la transformación del momento histórico en la manera de pensar del hombre universal entonces empezó a haber un gran movimiento en todas las estructuras del pensamiento y la ciencia empezó a trabajar por su ciencia para no ser desechada y dentro a Russell uno de los que estaba dentro de la gran tarea de unificar la ciencia inicia esa tarea de la unificación de la ciencia pero ya a finales a finalizar ya la década del 50 empezando la década del 60 termina diciendo eso de unificar la ciencia es paja eso son mentiras es la ciencia no puede unificarse porque cada uno está tirando para su lado en el proceso de la en el proceso de investigación y resulta que la ciencia empieza a decaer porque a través de ese fenómeno de la de la de la de la división nuclear resulta que daban nuevas maneras energéticas para poder desarrollar el mundo si yo ya te agradezco la llamada de atención no no voy a gastar un minuto sino un minuto y medio pero de todas maneras para terminar esta forma a grandes zancadas señalar como en ese momento cuando entra el rusher señala que el imposible de la unificación de la ciencia empieza entonces a crearse una nueva manera de pensar a través de la cibernética y hoy conocida con el nombre de la automatización este hecho significa que las cosas han cambiado significa que el hombre tiene nuevas maneras de pensar que no podemos seguir en el mismo instrumento didáctico de otros días que sirvieron mucho para el desarrollo nuestro pero que hoy ya no tienen sentido en la transformación humana necesitamos hablar de otros contextos dentro de esos procesos del pensamiento en donde la educación física tiene necesariamente que cambiar no solamente porque le pongan en barmaría nuevas instalaciones o nuevos edificios porque ahí en eso no radica la transformación la transformación está es en saber valorar el movimiento humano para que el desarrollo de su personalidad y el proceso de la creatividad vayan a perfiles infinitos que no podemos nosotros hoy calcular pero para que podamos llegar a esos perfiles infinitos necesitamos transformar la educación física en forma total para que pongamos a tono con la cibernética y la automatización maestros queremos agradecerles mucho su presencia aquí en esta cátedra de historia y al público quiero decirles que llegaron muchas preguntas y un poco por el tiempo pues no podemos contestarlas pero que el compromiso de los organizadores de la cátedra es socializarlas con ellos ver las respuestas que nos dan y después allá en la facultad en otro momento pues tratar de pasarlas por redes o de alguna manera entonces digamos que desafortunadamente pues hay 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 que continuar con el evento entonces esto es lo que les quería plantear frente a las preguntas muchas gracias maestros se las haré pasar a cada uno de ustedes para que puedan tratar de responderlas bueno continuamos con el conversatorio número 2 va a ser un poco más corto se trata del programa de formación del año 1970 al año 2000 los participantes son el profesor Daniel Oliveros la profesora Nelly Martínez el profesor Jairo Rosas invito también al profesor Jaime Martínez a que nos acompañe nuestros moderadores y relatores van a ser la profesora Viviana Rodríguez y el profesor Juan Carlos Ibarra muchas gracias a nuestros maestros a toda la comunidad académica de la facultad de educación física nuevamente vamos a continuar con el segundo conversatorio de la cátedra abierta de historia de la educación física vamos a como había previsto un receso de cinco minutos la idea es que no nos levantemos porque estamos un poco colgados del tiempo entonces vamos a seguir de forma inmediata con este nuevo conversatorio haciendo un recorrido cronológico está previsto el segundo conversatorio tenga un ámbito temporal entre los años 1970 y el año 2000 esta va a ser una época muy importante para el desarrollo de la educación física en la Universidad Pedagógica Nacional puesto que ya estamos siendo parte de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional y como lo nombraba la profesora Judit es en este periodo en el que se van a dar grandes transformaciones del orden curricular en el año de 1975 hay un cambio curricular hay otro en 1984 y en el año 2000 como una referencia temporal importante es importante es importante resaltar que en el año de 1991 se va a dar el cambio de la Constitución Nacional y como consecuencia de eso va a haber unas incidencias en la educación superior que van a tener efecto en todos los procesos de formación de docentes y por supuesto en la Facultad de Educación Física otro dato normativo importante fue el decreto 272 del año de 1998 que va a decir que la disciplina fundante de las licenciaturas va a ser la pedagogía y va a ser en el contexto en la Universidad Pedagógica donde van a aparecer los proyectos curriculares y tal vez esa denunciación de proyecto curricular va a ser adoptada en la facultad y va a aparecer el PCLF como una nota para tener en cuenta quiero primero manifestar mi orgullo y agradecimiento al profesor Víctor y a la asociación y a los demás profesores que organizaron el evento por permitirme estar esta mañana aquí yo soy egresado también de la licenciatura en educación física hago parte de quienes nos formamos en el plan de estudios de 1984 entonces ahí hay una cosa importante me acompaña la profesora Viviana Rodríguez con quien vamos a hacer la relatoría y la moderación de este conversatorio antes de darle la palabra a la profesora Viviana nos acompaña el profesor Jaime Martínez la profesora Nelly Teresa Martínez el profesor Daniel Oliveros y el profesor Jairo Rosas quienes nos van a compartir desde su trayectoria y desde su perspectiva los acontecimientos que han marcado la transformación de la educación física en la universidad pedagógica en este rango de tiempo entre 1970 y el año 2000 el profesor Jaime Martínez nos va a ser como una una nos va a conversar alrededor de la transición que hubo entre ese momento de los años 60 y la llegada de los años 70 de esa década posteriormente pues el profesor Daniel Oliveros quien ha sido maestro de todos nosotros profesor de fisiología profesor de bueno primero inicial la profesora Nelly la profesora Nelly también fue maestra de quienes estuvimos en esa época acá la profe Nelly fue directora del departamento ella fue encargada y también fue decana encargada de la facultad de educación física profesor Daniel Oliveros profesor también de planta en la universidad fue decano un hombre pues muy reconocido y sus aportes han sido muy valiosos en la formación de todos nosotros profesor Jairo Rosas igualmente un colega con quien hemos tenido la posibilidad de discutir sobre muchos aspectos de la pedagogía en nuestras disciplinas y de la epistemología también en nuestro en nuestra en educación física entonces pues sin más preámbulos voy a pasarle a darle la palabra a la profesora Viviana quien también hará un contexto sobre esta época y cómo pues articulamos esa relación entre lo que el acontecer nacional y su incidencia en la educación física profesora Viviana buenos días para todos para todas profesores de la mesa muchísimas gracias por estar acá muy orgullosa de compartir con ustedes el día de hoy a mis maestros y profesores de verdad un saludo muy especial yo creo que voy a hacer es una contextualización muy rápida solamente para que recordemos el momento histórico en el que estábamos ubicados década de los 70 Colombia un país con unos problemas sociales fuertes violencia bipartidista un mundo en el que se estaba presentando también situaciones de tensa pues situaciones bastante tensas 1968 muerte de Martin Luther King muerte y asesinato también de Kennedy esto empieza a crear unas sensaciones unas revoluciones muy fuertes mayo del 68 una revolución cultural que nos marca unos momentos fuertes y que también incide en el momento histórico y educativo de Colombia y que de una manera u otra se van a ver reflejados en algunas de las cosas que vamos a hablar en este momento en los planes de estudio también tenemos que tener en cuenta que en Colombia principalmente gracias a ese proceso precisamente de violencia que tenemos el momento demográfico más fuerte donde hay un desplazamiento a las ciudades y se contempla como esta la década del desplazamiento más fuerte en Colombia también es necesario mencionar que vamos a tener un proceso de institucionalización 1968 creación de Coldeportes 1978 creación del IDRD esto va a institucionalizar en alguna medida políticamente las prácticas que tienen que ver con la educación física con el deporte y la recreación por otro lado 1990 como lo comentó profesor Ibarra nueva constitución y además de eso proceso de apertura económica que nos va a brindar entonces la entrada a todos los procesos de un movimiento fuerte que tiene que ver precisamente con lo que nosotros conocemos como la globalización uno de los momentos de la globalización eso sin mencionar que una de las grandes cosas que va a pasar en la pedagogía es el movimiento pedagógico de la década de los 1980 y el movimiento pedagógico va a marcar la entrada a una mirada distinta sobre los maestros y esta universidad de manera general va a jugar pues un momento histórico importante sin más preámbulos vamos a escuchar a los maestros muchas gracias por estar acá y espero continúen en este evento buenos días les cuento que estoy accidentalmente frente a ustedes y desde esa accidentalidad les puedo contar un poco de mi vida en relación con la profesión de la educación física que desde ya les digo para mí sería la profesión desde el movimiento humano que nos abarca también y yo salí de la universidad pedagógica nacional en 1963 contrario a algunas de las explicaciones que habría aquí digamos que sería como del último grupo de la escuela nacional de educación física pero que se gradúa con el título de la universidad pedagógica en 1963 asistía al consejo estudiantil él como vicepresidente de ese y en ese momento por algún motivo aparecieron una serie de problemas en la universidad y el presidente dejó de asistir de manera que yo tuve que asistir como presidente encargado del consejo estudiantil de la universidad pedagógica nacional en esa época femenina y por esa razón hubo que tomar una determinación en el consejo estudiantil era un paro el primer paro al que asistiría la universidad pedagógica y que asistió Irene Jara me citó a la a la rectoría y recuerdo que dijo este muchachito va a ser el que va a parar mi universidad ¿por qué? yo le dije porque evidentemente las razones que se han presentado aquí para que se se dé esta situación ameritan hacerlo en esa época ser comunista era un problema no soy comunista pero se me tachó de ser comunista yo lo tengo muy claro y en los días siguientes cuando ya me iba a graduar siempre que salía de aquí de la reunión del consejo estudiantil al bajar me esperaba un carro de la ONU porque a través de la ONU yo me estaba vinculando a la natación y ese carro me llevaba a la escuela militar a tomar unas clases de manera que el argumento del comunismo no sirvió pero mis inquietudes de esa época que son las mismas de ahora y con las que seguramente me vaya a morir me llevaban a pensar por qué en la educación física en las clases a las que yo asistía mis profesores no había la profundidad que yo tuve la oportunidad de tener en la universidad distrital a la que además asistía en la clase de ingeniería electrónica en estos en esta en este problema en que me encontraba tuve choques con mis maestros muy hablo de maestros porque lo fueron hablo del doctor Zanahoria quien quien alguna vez al ir cuando yo fui a la biblioteca me puse a estudiar un poquito de dietética y encontré que nos dictaba textualmente de uno de los textos nos dictaba dictaba como tal porque nos tomaba esos apuntes hice el reclamo y también tuve problemas pero también tuve problemas en esa época con el profesor Francisco Acosta problemas muy interesantes porque él aceptaba evidentemente que había que cambiar la educación física también recuerdo a la profesora Judit muy joven muy bonita y detrás de la cual todos los estudiantes andábamos por algún motivo pero evidentemente en el mejor de los sentidos bueno la verdad es que todos estos problemas me llevaron a pensar que había que repensar la educación física por esa época tuve que salir de la universidad distrital y recuerdo que decidí que me entregaría al estudio de lo que en esa época se llamaba educación física y que aquí en Colombia se sigue llamando así y que haría lo posible por ser lo mejor que yo pudiera ser cosa que siempre nos inculcaron todos los profesores empezando por el profesor Acosta quien además no lo demostraba porque alguna vez cuando subió cuando el equipo de millonarios subió a alguna clase les dijo al doctor Ochoa al doctor Ochoa que en esa época era el director de millonarios que posiblemente los estudiantes sus estudiantes nosotros podríamos estar a la par de los equipos de millonarios y así fue nos subió rápidamente por la montaña y la mayoría de los profesionales del equipo de millonarios terminaron muy mal muy mal con náuseas y nosotros volvimos al patio en esa época al profesor Pachacosta le sugirieron que fuera preparador físico de la selección Colombia cargo que no aceptó porque él creía evidentemente en el movimiento humano desde otro punto de vista bueno asistir a las clases de de Judit asistir no fui alumno de Judit pero asistir a las clases de Darío Ramírez era asistir a una clase donde se exigía tremendamente asistir a las clases del profesor Pons de gimnasia también era un problema tremendo y de eso podría dar alguna certificación del profesor Peralta que por aquí debe estar de lo que nos tocaba hacer para poder pasar las clases bueno eso es un comienzo de lo que yo pienso que es la la educación física el el paso primordial se dio a raíz de este problema que les comentaba con Irene Jara de Solorzano y el hecho de que al graduarme curiosamente la doctora Jara me invitó eran las 12 de la noche a pasar por su oficina en el grado durante la graduación creo que despotriqué todos mis profesores de los niveles que se daban etcétera y mi familia lloraba pero cuando fui donde Irene Jara de Solorzano me dijo algo que no se me olvidara nunca me dijo Jaime usted si era es un muchachito pero cuando quiera que necesite estas las puertas de la universidad están abiertas para que haga lo que usted cree que debe hacer si es capaz en bien de la educación física yo salí fui becado por la Cruz Roja Internacional asistía a un curso en Athens en Texas y tuve la oportunidad de conectarme un poco con la gente de la Universidad de Colorado al regreso no había donde dictar esta clase que yo recibí que era una clase de natación y salvamento y curiosamente recuerdo que el primer profesor que asistió a mi clase fue mi profesor Darío Ramírez él era mi profesor de natación también estuvo Judit y recuerdo Rolando Mulford y lo demás perdóname pero se me tiene que escapar desde el punto de vista de la psicología y la sociología y desde el punto de vista de la filosofía que todavía no había llegado desde mi punto eso eso me ha llevado hoy a tratar de escribir un texto que se llama se llamará el aprendizaje motor la construcción del movimiento humano y me llevó también a escribir un texto que terminó en 1909 que se llamó Movimiento Humano Ciencia Competencia y Estándares duramente criticada porque en lo que yo llamo una especie de ingenuidad de la que hemos gozado tremendamente y de la cual nos han hecho sentir a algunos o han querido hacernos sentir por debajo es el creer que todo se puede tomar a la ligera y entonces nadie entendió que era Estándares y yo recuerdo que la gente decía que por qué se hablaba de Estándares y eso era cuando el mundo hace lo mismo lo cual no es cierto y para indicarlo con más claridad todos los estudiantes pocos muchachos que quedan aquí y todos los que van a la universidad conmigo van a aprender estándares eso los estándares que dicta la ciencia con los cuales puede tomar determinaciones desde el punto de vista de lo que la sociedad necesita esa es nuestra función y es una función dura pero casi nadie quiere entenderse con los estándares la profesora judía al final de su intervención decía si no leemos si no avanzamos en el estudio desde el punto de vista de lo que ella quisiera decir pero que estamos hablando desde la ciencia es decir si no adquirimos los estándares básicos actuales que evidentemente estarán cambiando no podemos ir a ninguna parte tenemos que estudiar tenemos que ir mucho más lejos ustedes estudiantes adquirirán los estándares de ciencia con los cuales tomarán las decisiones en función de la sociedad eso es la función y esa es la función también de la universidad la universidad tendrá que decirnos eso y entonces en este intento de dar un nuevo mensaje o algún mensaje particular o especial les puedo contar que yo terminé siendo entrenador de natación de Colombia y obtuve muchas satisfacciones pero la mayor satisfacción que sigo teniendo hoy es que cuando asistí a los comités de natación del club campestre de los Arrayanes la colina en una época el que llevaba la batuta desde el punto de vista de ciencia y conocimiento frente a los médicos los abogados los ingenieros era Jaime Martínez eso puede sonar orgullo desmedido pero así fue y la prueba es que el año pasado se reunieron muchos de todos estos muchachos nos invitaron y lo único que dijeron es gracias a Jaime Martínez hoy pensamos diferentes somos diferentes y aspiramos a ser mejores una invitación que siempre estará pendiente siempre podemos ser mejores no importa lo que pase no importa si nos equivocamos o no así que la invitación muchachos es la misma que hizo Judit tenemos que adueñarnos de los estándares que la ciencia nos está entregando no para hacer una evaluación como la gente dice sino para que en el proceso que tiene que ver con las relaciones que podemos hacer en nuestra mente y las interacciones con todos los individuos que han estudiado y producido ciencia interacciones que nos fundamentan con base en esas relaciones y esa fundamentación podamos hacer una confrontación que es la que se da en el patio y de la cual somos orgullosos podemos decir todo lo que queramos pero si nos paramos en el patio llámese piscina llámese lo que quieran y no somos capaces no hay nada que hacer hemos perdido el tiempo y esa confrontación a esa confrontación sigue la contrastación en el proceso y la contrastación la damos nosotros mismos pero la da la sociedad inducción fundamentación confrontación y contrastación son elementos del proceso aquí se habla mucho de los procesos así que ese es un intento de mi texto de manera que se den las relaciones las interacciones y las transformaciones que los seres humanos necesitan nosotros en la profesión y la profesión como campo de acción en bien de la sociedad yo creo que ahí puedo terminar su minuto muchas gracias muchas gracias profesor Jaime vamos a dar la palabra entonces a la profesora Nelly Martínez espero que tengan un buen rato con esta intervención yo soy Nelly con los apodos respectivos la dura la maestra mi profe etcétera etcétera la invitación se me hizo a hablar como estudiante trataré al máximo de no hablar o de hablar muy poco acerca de mi papel como profesora o como líder de algunas de las cosas que se gestaron gracias a que el plan de estudios que yo cursé pese a la forma como se evalúa la historia o lo que pasó casi siempre parece corresponder a los nuevos enfoques de un presente entonces el plan de estudios con que yo me formé fue juzgado como el mecanicista el viejo etcétera etcétera palabras a veces no críticas en el sentido teórico un poquito peyorativas gracias al plan de estudios con que yo me gradué estoy muy feliz de haberlo cursado fue un plan de estudios lleno de abundancias de abundancias favorables y de abundancias que me permitieron desarrollar el pensamiento crítico que posteriormente desarrollé y que me costó siempre bastantes dificultades particularmente frente a algunos compañeros profesores pero bienvenido para los estudiantes trataré de hablar como estudiante en esta intervención yo entro a la universidad en 1972 y salgo de la universidad pedagógica en diciembre del 2005 por decreto presidencial del doctor Uribe mi tiempo como estudiante fue de siempre porque estudié todo lo que pude estudiar que la universidad me ofreció pero en lo que respecta al plan de estudios yo puedo decir que el plan de estudios que me correspondió para formarme es el plan de estudios de 1969 según las revisiones que yo hice anteriormente y que están en un artículo de la revista pedagogía y saberes yo había hecho este ensayo sobre los planes de estudio pero voy a centrarme en el que me indicaron entonces voy a hacer un poco como fue más o menos mi desempeño yo fui de las que considero y considerábamos en esa época NER académica la que se dedica a estudiar y fui criticada porque no sabía hacer las destrezas motrices porque no había hecho la prueba de admisión que se necesitaba para entrar al plan de estudios venía de un pueblo y cuando vine a ver los requisitos yo no vi donde estaba el letrero que había prueba a Monserrate por supuesto no la hice me nombraron un profesor el padre de la facultad Marco Vinicio Mejía me hizo la prueba que me costó un edema acá en la frente por aquí en un patio que había bueno entonces este plan de estudios yo me graduó como bien interesante traje para ustedes con mucho cariño particularmente para los que son fueron mis estudiantes a los cuales recuerdo con mucho cariño y a los que a quienes agradezco también la invitación a este lo traje porque es bien significativo yo no soy licenciada en educación física imagínense que el título dice así universidad pedagógica etcétera en el interés licenciado en sí y masculino en ciencias de la educación con estudios principales en educación física Bogotá 18 días de diciembre de 1976 eso corresponde básicamente a la forma como estaba estructurado el plan de estudios que se acababa de aprobar en 1969 para ese entonces ya habían hecho el intento de que fuéramos facultada bien la duración de ese plan de estudios era de cuatro años era semestralizado los antecedentes de ese plan de estudios o reformas previas fueron una de 1956 una del 58 otra del 69 y una última en el 67 en el cual las reformas consistían básicamente en incluir nuevas materias según las nuevas tendencias de distintas disciplinas o ciencias ciencias eran todas las biológicas las sociales no se nombraban entonces se incluían algunas nuevas asignaturas y se modificaban algunas de las que ya existían la valoración académica de las asignaturas así se llamaban eran los créditos se graduaba uno con 128 créditos las asignaturas valían uno dos y máximo tres créditos el título para todo el mundo era licenciado en ciencias de la educación con estudios principales en las distintas disciplinas que tenía la universidad en ese entonces la universidad no tenía facultades hubo que reestructurarla para que aparecieran con facultades por un decreto del ICFES entonces todas pudieron hacerlo educación física para la época en que yo entro hubo un intento muy muy interesante llevaba dos años de haber entrado como profesora y se hizo el intento de que fuera facultada la historia no contada que es la que le invito al profesor Chinchilla y a los directores de la cátedra es que también se cuente la historia oculta que hace posible que esté presente o que hizo posible la historia que en este momento se legitima o que puede estar en el congreso bien entonces tenemos que el plan de estudios tenía las materias se dividían en teóricas y prácticas bien diferenciadas y su valor el más alto era para las teóricas el más bajo para las prácticas entonces ya pensaban cómo le fue la educación física las áreas las áreas de formación del plan de estudios con que yo estudié y algunos de mis estudiantes que están aquí qué pena qué lástima que Daniel no haya sido mi estudiante estaba en el grupo y Jairo en cambio estaba en el de la tarde bueno en fin eran jornalizadas entonces a mí me correspondió estar con Jairo con el profesor Daniel fue mi compañero durante mucho tiempo y mi jefe las áreas son el área básica de formación en educación 30 créditos el área de cultura general 15 créditos el área de formación específica la educación física 60 créditos el área de formación científica todas las biologías biologías desde primer semestre hasta casi los últimos por eso en algún momento yo me he sentido como paramédico o algo así por el estilo y el área de lectivos en realidad no era un área era un espacio como de flexibilidad y uno escogía un grupo de asignaturas las que le gustara de cualquiera de la universidad ¿cómo se hacía el registro de asignaturas? varios profesores en los distintos programas se sentaban con unas hojas que tenían los nombres de las materias y un esfero y entonces teníamos un consejero nos decía usted cursa esta materia le toca estas estas vaya a ver cómo las consigue entonces era correr con un cartón que se nos daba y un esfero a toda por los distintos programas y hacer cola uno hacía cola y entonces bueno ahí ganaba amigos entonces le guardaba uno el turno en otras y así uno lograba conseguir cupo si estaba de malas no conseguía entonces yo el primer semestre estuve muy de malas como todo primíparo entonces solo logré registrar cuatro sí inglés psicología general administración de la educación física y técnicas de lectura y escritura después ya conseguía amigos y entonces con el tiempo trajeron una computadora pero eso fue bien avanzado eso era para todos nosotros un escándalo un animal raro eso llegó bien bien tarde llegó como hacia los 80 y algo cuando yo hice la maestría el profesor uno de los profesores de estadística nos llevó a ver la computadora y eso era unas máquinas inmensas con refrigeradores porque que se quemaban y como había como cuatro yo finalmente no supe cuál era finalmente bueno entonces personajes importantes de esa época el decano ángel humberto a quien agradezco inmensamente el trato tan humano que permitió que yo estudiara y después entrara como profesora la última profesora llegada sin concurso mi profesor estrella es quien iluminó mi pensamiento crítico el profesor Darío Ramírez Boyaco de pura cepa y crítico a su manera me gradué con un total de 68 asignaturas yo hice ciclismo como parte del plan de estudios es anecdótico entonces como no había nada se había creado el velódromo entonces una salida tuvimos de ciclismo a ir a mirar yo pues nunca aprendí a montar en bicicleta por supuesto y también hice pesas en el salón de clase muy buenas pesas con unas tapas de cerveza el profesor nos enseñó cómo desarrollar fuerza lo de ciclismo es que el profesor fue un gran personaje a nivel nacional hizo lo mejor que pudo una materia también importante la profesora Bárbara Giles dictaba gimnasia estética la profesora Judith de Palacio fue mi profesora de gimnasia educativa 1 2 Luis Agosti entre sus autores preferidos 100% la asistencia a clases era orientada en su forma de vestir incluso de ser en el cuerpo porque se nos sugería llevar sudadera a las clases prácticas si se podía entonces un chor preferiblemente de color blanco y una camiseta libre preferiblemente tenis blanco o sea la clase de gimnasia se iba con un uniforme y la profesora lo controlaba bien y llamaba la atención a quien llevara color diferente era una trusa de color azul y unas medias que ella le decía mallas y baletas de color negro así se iba a las dos clases no se permitía y se nos sugería o prácticamente se nos sugería fuertemente sin malas palabras no tener el pelo largo o tenerlo cogido y no usar brasieres que tuvieran muchos botones hasta el final a ver hechos importantes de ese plan de estudios beneficios estudiantiles para que miremos lo que se perdió eventos significativos importantes se introduce perdón sí en ese plan de estudios perdón se hacían muchos congresos a nivel internacional y muchos eventos de participación en eventos bueno yo hoy los diría gimnásticos o deportivos viajando al exterior el profesor Peralta tenía grupos de gimnasia representativos y la profesora Bárbara Giles también iban por varias partes del mundo y llevaban estudiantes ¿qué había más? había una cafetería donde nadie pagaba todos teníamos acceso a la cafetería y era bastante económico con una huelga que hicimos ganamos que nos la quitaran hubo personajes muy importantes egresados de este plan de estudios qué pena con los que no puedo recordar pero puedo nombrar a Jorge Luis Pinto a Freddy Amazo a Didier Luna y todos los demás que fueron jefes de departamento de distintos programas que ayudaron a crear otros programas en el resto del país fueron nombrados de ese plan de estudios que tuvo como empezando por mí porque yo me quejaba con el profesor Darío de que este plan de estudios era muy raro y yo me paraba a mirar que los estudiantes lo que hacían era jugar voleibol y jugar baloncesto yo soy maestra de formación de toda la vida primero en la NEXA y luego en la normal superior y yo venía de una formación académica muy seria así que para mí ese plan de estudios era muy raro y yo decía le escribí a la gente que era muy raro lo que yo había estudiado yo no lo estudié porque me gustara educación física era porque era corto y necesitaba hacer una carrera me han dicho que era tres años pero no resultaron cuatro y necesitaba trabajar en algo para ayudar a mi familia entonces yo pensaba que era fácil sí fue fácil fácil en cuanto a la parte teórica porque la teoría era ver la mini historia descriptiva de los deportes y no había más de ahí nace mi inquietud y junto con el profesor Darío Ramírez tan pronto me graduo y me nombran profesora casi cerquita en menos de seis meses empezamos a cuestionar el plan de estudios y gestamos las primeras el primer documento que al profesor Daniel Olivero le correspondió acabar de escribir y poderlo fundamentar muchas gracias ha sido un placer estar con ustedes buenos medios días ya casi agradezco mucho a Víctor la idea de generar estos encuentros y me gusta ya lo habíamos hecho cuando fui decano habíamos hecho un encuentro de este estilo yo soy egresado del plan que acaba de escribir Nelly soy también de una generación que en el año 68 sufrió el cambio de una jornada de estudio durante el día a doble jornada o sea hasta el año 67 yo estudié todo el día y en el 68 Carlos Lleras Restrepo decide que no había mucha platica y el ministro de educación dice pues hay que partir la mogolla y nos ponen a estudiar en doble jornada en la clase de taller de confrontación de esta semana pregunté si alguien sabía de eso y ningún estudiante tenía claridad y ningún profesor tenía claridad del asunto cuando había comenzado la doble jornada también tengo que aclarar que parte de la motivación para estar en educación física fue porque a los 15 años era instructor de natación en los campamentos que hacía Jaime Martínez con la Cruz Roja entonces parte de la motivación para después de estudiar ingeniería mecánica venirme a estudiar educación física fue ese evento aquí están las personas que participaron en esa época en el año 84 a confeccionar el plan de estudios y contextualizo rápidamente la ley 80 el 80 se había expedido ya era el año 83 cuando llego a dirigir el departamento de educación física yo me gradué en el año 80 la profesora Judí me invita a dictar análisis del movimiento yo la dicto en la jornada de la noche porque Jaime tenía que trabajar en el en el club entonces yo la dictaba en una jornada más nocturna y en el 83 fui nombrado director del departamento y el rector nos cita a todos los directores del departamento y en cabeza a los directores nos pone a trabajar sobre el plan de estudios que estaba demorado ninguna universidad en el país había hecho la reforma y nosotros la hicimos fue la primera vez que hicimos un documento formal para hacer el el plan de estudios en esa época no había fotocopias todo era a máquina y con papel carbón para hacer copias para todo el mundo pues eso era un problema sin embargo logramos hacer el el plan de estudios voy a pasar un poquito rápido las diapositivas me voy a centrar por ahí en unas dos y se elaboró un concepto curricular el currículo se definió como una serie de experiencias significativas y guiadas dirigidas a la consecución de objetivos específicos es el instrumento básico del proceso educativo y el medio a través del cual traducimos filosofías socioeducativas en experiencias de aprendizaje aquí se puede ver un poco este concepto es un concepto que después de 20 años descubrí que era de los más elementales el esquema de Tyler desarrollado en Estados Unidos pero que me ayudó muchísimo para guiar el proceso de la construcción todas esas fuerzas sociales económicas y políticas que nos hablaron en la última exposición nos dicen por qué y para qué deberíamos hacer los currículos el plan de estudios es el resultado de preguntarse uno qué va a enseñar y en qué orden pero también descubrí que eso tiene relación con la teoría del conocimiento por ejemplo María Teresa Velázquez viene a la facultad a hacer un proyecto de investigación como psicóloga y entonces es sobre lecto escritura pide prestado unos materiales de educación física y se descubre que ella está haciendo algo raro allá con las estudiantes de otro programa y entonces se le pregunta qué está haciendo y ella habla de psicomotricidad la invitan a unas conferencias y cuando yo entro a la facultad psicomotricidad era opcional en un curso de vacaciones la cursé y después en este plan de estudios ya después se volvió más obligatoria así nos graduamos y en el plan de estudios nuevos la cambiamos le quitamos el psico y la dejamos como motricidad nos la adueñamos nosotros la desempeñamos nosotros y la estudiamos nosotros establecimos una filosofía también noten que hay una cantidad de ideas tuvimos que expresar el concepto de hombre el de educación y educación física qué es aprender para educación física sobre eso había una una teoría sobre la teoría de sistemas esa relación de teoría y práctica también tuvimos que aclararla el movimiento humano como acción pedagógica fue el objeto de estudio y como no teníamos desarrollada una teoría sobre el cuerpo y homo grupe en un texto del 76 sobre la teoría pedagógica de la educación física tenía un capítulo sobre el cuerpo entonces nos pareció que deberíamos construir una teoría sobre el cuerpo ese libro fue un trabajo de grado que hicimos con el profesor no de grado de curso con el profesor Freddy Amaso profesor Carlos Ramírez nos dividimos el texto y lo presentamos en la clase de filosofía de la educación con el doctor Jaime Sanín planteamos unos objetivos de formación profesional muy amplios pero por ejemplo quiero mencionar fomentar la comprensión de la unidad de movimiento o sea el movimiento es algo que es integral hicimos un análisis ocupacional miren la sencillez de la de la de los propósitos que trabajar en docencia en reeducación en técnica deportiva de rendimiento en administración de programas en educación física deporte y recreación dirigida uno no se imagina hasta dónde van a llegar sus alumnos entonces por ejemplo Farid Salgado que es ex alumno del plan del 84 es director académico de un colegio privado Ernesto Santanilla es el coordinador académico de otro colegio privado y así sucesivamente hay coordinadores en universidades de programas de educación física etcétera ¿me queda un minuto? bueno quería llegar rápidamente a este aunque creo que me demoré demasiado algo que es importante en el plan de estudio es que sistematizamos la disciplina de la educación física yo creo que eso es muy importante logramos identificar unas disciplinas en la segunda parte disciplinas aplicadas de carácter específico disciplinas de carácter sintetizante y disciplinas de carácter científico natural y humanística y allí por ejemplo nosotros entonces apareció por ejemplo motricidad y aprendizaje historia y teoría de la educación física se fusionaron teoría del entrenamiento que ya nos habían hablado antes se estabilizó y se convirtió en una unidad educación física especial más abajo tal vez el primer programa en el país que habló de una educación física inclusiva si ven en la parte de arriba la universidad estaba reflexionando sobre el papel de la educación en relación con la sociedad y entonces aparecieron los programas los programas de educación y sociedad educación economía y política educación y cultura eso es una revolución porque finalmente se le dijo al país que los licenciados en educación los profesores tenían responsabilidades con la sociedad con la economía con la política yo estudié cooperativismo yo estudié cívica en el colegio pero a la gente le dicen que ahorre etcétera y la gente no sabe ahorrar no sabe de economía no sabe de solidaridad etcétera el segundo campo pedagogía y psicología pedagogía y conocimiento pedagogía y didáctica esos eran obligatorios para todo el mundo y los administraba la facultad de educación era como el hilo conductor para todos el tercer bloque práctica pedagógica y didáctica 1, 2 y 3 y ya era para cada programa nosotros introdujimos por primera vez introducción a la investigación pero por qué también porque había teoría sobre la ciencia seminario lógica de las ciencias filosofía de las ciencias historia de las ciencias y después de esos tres seminarios venía un seminario que se llamaba introducción a la investigación donde los estudiantes hacían su proyecto de investigación de tal manera que ese tipo de cosas en el plan de estudios se reflejaron el método fue copiado de Muska-Moston no tiene problema y rápidamente el impacto propuso una reconstrucción de la estructura disciplinar de la educación física el plan del 84 se estabilizaron unas disciplinas que fueron reconocidas en el mundo con la cual uno podía dialogar quien era el profesor de pedagogía y didáctica de la educación física había un responsable quien es el profesor de motricidad había un responsable y ese profesor podía comunicarse con el mundo cambió la participación de las mujeres en el ámbito profesional desde su formación al interior del programa en uno de sus viajes del profesor Peralta que se llevó a Freddy Amazo y que Freddy Amazo vio a las muchachas jugando en Orebro entonces llegó con la idea y dijo oiga no podríamos hacer que las mujeres también hicieran fútbol y fútbol fue obligatorio para las mujeres yo no sé hasta qué punto impactamos el país porque fue el primer programa que puso obligatorio puso a las mujeres y a los hombres a aprender a enseñar el fútbol incorporó el concepto de teorías y métodos una de las críticas que se tenía al plan anterior era que era muy técnico muy dado a el movimiento aquí introdujimos el concepto de teorías y métodos mantuvo la tradición en gimnasia y atletismo antes uno tenía gimnasia 1 2 olímpica 1 olímpica 2 nos metíamos a la gimnasia correctiva con Darío a la estética con Barbarita al grupo de gimnasia Colombia claro hubo que apaciguar un poquito eso pero mantuvimos la tradición junto con lo relacionado en campamentos y recreación se introdujeron nuevas asignaturas ya lo mencioné sinestesis por ejemplo es una materia interesantísima habilidades básicas que representaba una propuesta de desarrollo motor la biomecánica se sistematizó y la adoptamos nosotros y la desarrollamos la teoría del entrenamiento la investigación etcétera etcétera empezó con un horario especial algo que es muy interesante no madrugábamos todos los días porque decíamos hay gente que entrena por la mañana a las 9 a 10 había descanso no había clases a las 12 hasta las 2 teníamos libre para almorzar para hacer tareas para bañarse jugábamos en el patio pero después se cambió y se volvieron dos jornadas también se estabilizaron las actividades físicas y los juegos deportivos que llevaron a un reconocimiento profesional en esos campos era tenis era obligatorio y los profesores de la pedagógica se volvieron profesores de tenis en clubes y en muchos escenarios eran reconocidos no porque eran buenos boleadores sino porque tenían una perspectiva pedagógica en su enseñanza no voy a decir más del softball del baseball del fútbol femenino etcétera se inició la investigación se formalizó la investigación en el programa iba a leer algo sobre la definición de educación física pero no alcanzo y implantamos a raíz de la ley 80 del 80 se abrió la perspectiva de lectivas en actividades físicas para los universitarios en todo el país nosotros las ofrecimos y nosotros las administramos y ese es el origen de las lectivas de la facultad tuvimos consejeros una propuesta pedagógica cada profesor tenía un grupo de alumnos éramos consejeros y teníamos una planilla y le seguíamos las calificaciones autorizábamos las materias y eso era una relación muy especial digamos mi grupo del 86 es un grupo muy especial con el cual conversamos hablamos llaman me invitan es algo que se genera en esa solidaridad de ser uno consejero de alguien y fui el primer profesor que ganó su puesto por concurso en la facultad muchas gracias es un resumen muy abreviado del plan del 84 del cual hice digamos motivo de mi tesis de doctorado mi tesis de doctorado en la universidad de León España fue sobre las ideas que alimentaron los planes de estudio entre el año 76 y el año 2000 muchas gracias gracias profesor Daniel vamos a terminar este conversatorio con la intervención del profesor Jairo Rosas les recordamos que las preguntas las deben pasar por escrito nosotros las vamos a recoger y por cuestiones de tiempo pues no las vamos a abordar aquí en el conversatorio para poder continuar con la programación profesor Jairito bueno ya buenas tardes yo que todo quiero agradecer al comité organizador esta invitación no tengo de pronto la el nivel de experiencia de los compañeros de la mesa pero espero pues de todos modos tratar de aportar algo a la discusión segundo agradecer públicamente a mis maestros de la universidad entre ellos estaba el profesor Doña Judía el profesor Aneli el profesor Héctor Murillo el profesor Ferri Yamaso el profesor Olegario Fuentes que de otra forma pues aportaron desde su perspectiva una formación pedagógica que pues ha sido mi horizonte y otros maestros que aunque no fueron docentes directos sí fueron referentes académicos el profesor Daniel Oliveros el profesor Jaime Martínez recuerdo con mucho grado el profesor Víctor Moreno el profesor Raúl Bernal el profesor Leónel Morales etcétera etcétera y tantos que nos acompañaron la profesora Ana María Chávez que fueron parte de ese proceso de formación como licenciado los que se me escapan me disculpan pero de todos modos gracias a todos ellos pues se crea un proyecto de vida desde la educación física me invitaron a hablar un poquito de como estudiante del plan de estudios del año 80 entonces voy a hacer una referencia inicialmente a eso y como desde ahí digamos tuve una orientación que más adelante se visualiza en la parte profesional antes de ingresar a la universidad yo estaba vinculado al contexto del deporte por parte de mi padre y por parte de los amigos del barrio estaba vinculado en el fútbol y el microfútbol en esa época y llego por casi que casualidad a la universidad pedagógica no sabía que era ser maestro y cuando me enfrento a unas pruebas físicas pues obviamente no fueron de difícil presentación pues porque tenía una trayectoria ya deportiva desarrollada por lo tanto pues fue fácil acceder y me encuentro el primer encuentro con los compañeros es que básicamente en la prueba de admisión en el parque nacional tenemos la prueba de 1500 metros como la primera prueba si no estoy mal y al lado de atletas de cadáter nacional Álvaro Daneta Álvaro Buendía Jaime Cabez que tenían marca de registro nacional César Cubillos y bueno otra cantidad de deportistas que en ese momento era lo que los que teníamos de pronto un nivel de competencia para poder ingresar a la universidad era fácilmente encontrar en la universidad jugadores de selección Bogotá Colombia en baloncesto voleibol y otras modalidades deportivas las pruebas de admisión las pruebas de 1500 metros parque nacional pruebas de fuerza de brazos abdominales la trepada de la manila una prueba de coordinación y básicamente las pruebas físicas que dan paso al ingreso como estudiante el plan del 80 ya habían normalizado jornadas y semestres había jornada de la mañana y jornada de la tarde mi grupo era de la mañana nuestro horario de estudio era de 7 de la mañana a 3 de la tarde eran 8 semestres y como decía el profesor Daniel nos dejaban tiempo para entrenar entonces algunos grupos entrenábamos de 6 de 5 y media a 7 de la mañana o en horas de la tarde o los que eran de la tarde entrenaban en la mañana o en la noche básicamente nuestra pues recuerdas que antes el programa con elementos muy de formación didáctica pero el grueso y el de las asignaturas estaba centrado en asignaturas de cáncer deportivo atletismo 1 atletismo 2 gimnasia varias casi 5 o 6 modalidades de gimnasia hasta gimnasia olímpica la parte de deportes fútbol 1 fútbol 2 y había la opción de si algún grupo quería un nivel de profundización mayor podía solicitar un complemento o una asignatura adicional en nivel 3 de deporte por lo tanto pues casi que salíamos con una especialidad en la formación deportiva había unas áreas de recreación unas áreas de humanidades y algunas áreas básicas que las compartíamos con otros programas de la facultad me acuerdo bastante la parte de inglés que a veces nos daba un poquitico duro porque pues la veíamos con todos los programas y pues de pronto el hábito de maestro una segunda lengua en esa época no era muy muy incidente entonces esas materias siempre hay algunos conflictos con los compañeros de otros programas en ese traslacar digamos que las materias tenían nos ubicaban en diferentes espacios porque el bloque central de para acción física era el bloque P básicamente si recuerda el espacio había una cancha múltiple de baloncesto y voleibol la piscina estaba en construcción por lo tanto teníamos que realizar las clases fuera de la universidad fútbol en la universidad nacional natación en servita o en la victoria gimnasia en esa época por fortuna teníamos el coliseo del parque nacional estaba el sound de la fuerza el sound de los espejos quedaban nuestros espacios cotidianos y el patio C que estaba en construcción era el espacio de recreo de mis compañeros y del personal de ahí en ese programa básicamente pues había una alta exigencia había al grupo de compañeros de fútbol siempre nos admiraba un político como con cierto recelo o más que recelo como con cierto justificación de que poca academia tanto es que el profesor Peralta nos llamaba a los patibolistas porque mucho ambiente de sudor de esfuerzo y a veces académicamente no todos respondían como debía ser pero en ese ambiente me formé tuve la fortuna después de tener la práctica pedagógica con la profesora Judit aunque con la profesora Judit tuve dos experiencias contradictorias en mi coenseñanza prácticamente que me hace renunciar a la universidad porque tuve una experiencia pedagógica con el colegio República de Guatemala por el lado de la 80 con la avenida Rojas la experiencia no era muy pues para mí era algo novedoso y nuevo y entonces fue bastante traumática y la recomendación de la juventud era que de pronto pensara si era mi vocación y mi profesión más adelante tuve la oportunidad de hacer la práctica con ella en el barrio Juan Pablo I en Bosa con una comunidad de demás camelitas con mi compañera de ese entonces y hoy mi esposa y la experiencia fue bastante enriquecedora donde tuvimos una inmersión completa de un semestre en un barrio marginal con una comunidad con muchas dificultades pero que desde la educación física logramos hacer un aporte significativo a la construcción de identidad y de la población de ahí toda la fortuna de incurrarme ya laboralmente en un colegio privado gracias a ciertas referencias que los docentes del programa vieron y comencé una vida de carácter laboral muy fortalecida por la parte pedagógica aunque venía desde el deporte de rendimiento y mantuve digamos en la década de los 80 un nivel de competencia digamos que es semiprofesional siempre la parte pedagógica tuvo una impronta muy marcada algo que se consolidó con la especialización en pedagogía de pedagogía y didáctica y de física segunda corte año 96-98 que se trató de ser una continuidad del trabajo que venía haciendo la primera corte de preguntarse el objeto de estudiar el campo física esa especialización realmente redefinió reorientó el proceso formativo y la reflexión pedagógica tanto así que en el año 2000 ya me invitan a participar en las prácticas en la universidad y comienzo a hacer una transferencia de esa formación pedagógica en el contexto del deporte formativo al deporte escolar especialmente que ha sido una de las cátedras que pronto he tenido mayor tiempo hablando de la formación pedagógica digamos que la invitación sería para pensarnos desde el campo de formación de los licenciados ARCOFAER que es la asociación red de facultades de la universidad de la universidad desde el 2014 ha comenzado a cuestionar por insinuación del ministerio la diversidad de titulaciones y programas que hay en el país hasta el año 91 básicamente la educación física estaba centrada en universidades de carácter público en el 92 la ley 30 permite la autonomía universitaria y desde ahí la apertura de programas de diferente índole las instituciones privadas comienzan a insertarse en ese mercado en esa oferta de mercado educativo y comienza una explosión bastante amplia de programas de formación y titulaciones 2014 más o menos 100 programas inscritos en el SNIES sistema de información de educación superior que tiene el ministerio y de esos 100 programas encontró más o menos 50 diversas titulaciones el decreto 18583 la resolución 18583 que trata de regular ese proceso aunque intentó cerrar las titulaciones para la vinculación con el Estado no ha todavía calado en lo que es la formación pedagógica la invitación y la proyección que pronto estamos en otro ambiente educativo desarrollando es precisamente comenzar a pensar en el saber pedagógico que debe distinguir al licenciado que es un física y poder potencializar y mejorar la cualificación y ejercicio del docente en esta vez pasando el tiempo muchas gracias muy amables por su atención muy rápidamente contar que antes del 2000 tuvimos tres especializaciones especialización en administración en educación física y en entrenamiento deportivo Martica ya nos hizo esa anotación la revivimos después en el año 2003 aproximadamente o 2004 volvimos a revivirlas logramos la aprobación y se aprobó también la división en las tres licenciaturas y una licenciatura más en el Valle de Tensa que era la licenciatura en educación física recreación y deporte fue muy interesante defender esa denominación en el consejo académico porque las otras tres licenciaturas eran licenciatura en educación física aparte licenciatura en educación y aparte licenciatura en recreación y entonces ¿por qué viene usted aquí a proponernos una licenciatura en el Valle de Tensa con los tres elementos reunidos? eso fue muy interesante de tal manera que para el año 2006 la facultad tenía cuatro programas de pregrado tres programas de posgrado ¿cierto? y tenía 13 proyectos de investigación para el año 2006 muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor Daniel Vivi hace un cierre y pasamos a le damos la palabra a la profesora Marta que nos va a orientar sobre cómo va a seguir la cátedra bueno muy bien entonces agradeciéndoles la continuidad queremos cerrar con unas ideas que nos parecen fundamentales de la mesa para en una línea de tiempo quizás pensar lo que va a pasar año 2000 y después algunas preguntas que hoy surgen y que quedan en el ambiente para esa proyección es ¿qué implica ser maestro? es una pregunta que va a entrar en el año 2000 con mucha fuerza ¿qué implica? ¿qué tiene que decir la educación física y su papel en la educación en general? ¿cuál es el objeto de estudio de la educación física que sobre digamos que en este plan de estudios del 84 redondea hacia el 90 y que va a ser una pregunta que continúa y hay una como lo decía el profesor Daniel a lo último una proyección académica fuerte de la facultad con sus tres especializaciones y sus primeros proyectos digamos formalizados en investigación que tendremos que seguirle la pista después del 2000 ¿qué sucede con esa proyección académica? muchísimas gracias a todos y las preguntas por favor que nos las hagan llegar para poder dárselas a nuestros maestros muy amables bueno muchas gracias vamos a hacer un último conversatorio de la siguiente manera la primera parte la va a manejar la profesora Judit de Palacios la profesora el profesor Efraín Cerna el profesor Miguel Alomía y el profesor Leobardo Mosquera como modeladores y relatores y también van a subir a la mesa Giancarlo Dávila Natalia Lugo y Diana Castillo como estudiantes Víctor Durán y Beth Correa para hacer un trabajo conjunto entre lo que es el último los últimos proyectos los últimos programas en compañía de los estudiantes de esos mismos programas muchas gracias bueno arrancamos como en la última parte y el cierre de esta cátedra de historia un poco contextualizando es la parte final en estos momentos en que está la educación física y de todas maneras hacer una una fase proyectiva de lo que significa la educación física hay tres estudiantes algunos no sé quién todavía estudiando pero algunos recientemente egresados que dan fe del proceso que se está siguiendo en cuanto a la educación física y la educación física también de deporte y de recreación este este panel lo va a dirigir Víctor Durán y el profesor Miguel Ángel Alomilla entonces le doy la palabra al profesor Miguel Ángel para para que oriente la el conversatorio o si quiere Víctor profes igual hay que hacer los ajustes entonces había dos paneles separados los vamos a unir para tratar todo el tema de cómo está la educación física con los programas actuales entonces inicialmente van a pasar los profesores de cada uno de los programas y posteriormente una vez que ellos hagan sus exposiciones van a pasar entonces los estudiantes para dar su como tal como se les había solicitado su opinión su vivencia y su proyección frente al programa recibido y a la expectativa que hay frente a la educación física también pues nos reunimos aquí también los moderadores y relatores entonces le pedimos al profesor al coordinador de educación física Miguel Ángel que sea el coordinador general le rogamos al profesor Víctor para que nos acompañe en la relatoría la profesora ¿dónde estás? bueno muchas gracias palabras profesor Miguel Ángel entonces gracias 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 Bueno, nuevamente buenos días, Maestra Judit. Un cordial saludo, espiritual saludo, como casi siempre me gusta saludarlo y nominarlo. Pues aprovechando su presencia, precisamente, y teniendo en cuenta que el proyecto curricular de licenciatura en educación física, pues emerge a partir de unos liderazgos, a partir de unas intencionalidades y unos sueños, de un grupo de maestros y maestras, donde fundamentalmente, pues usted hizo parte de esas dinámicas, y que en el último tiempo, además, estuvo acompañada en los procesos de direccionamiento y de prospectiva del PCL por parte de Sonia. Entonces, les doy la palabra, en primera instancia, doña Judit, con complemento de Sonia, de lo que es el proyecto curricular de licenciatura en educación física. Entonces, me sugirieron que cinco minutos para cada intervención. Entonces… No voy a saludar porque ya lo hice. Normalmente se preguntan por qué el cambio en la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, del hecho de haber separado las tres licenciaturas, que antes estaban denominadas como educación física, deporte y recreación. Existen factores sociales, existen factores administrativos y existen factores académicos. Como factores sociales, en la mayoría de los eventos organizados por la Asociación de Profesores de Educación Física y por otras instancias, se había escuchado el clamor de los docentes de Educación Física, de que la educación física era considerada como una materia de segunda, que no tenía reconocimiento en las instituciones escolares, que el profesor de Educación Física no tenía peso académico para defender su desempeño. En la universidad se gestó un cambio orgánico-administrativo de la misma universidad, en la cual se crearon dos facultades más. Existía antes la de Humanidades, Educación y Tecnología, y con la reforma orgánica se crearon las facultades de Artes y Educación Física. Para hacer facultades de Educación Física, una de las exigencias académicas era que cada facultad tuviese más de uno o dos programas. En la Facultad de Educación Física, teníamos un programa de formación profesional, que era licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación, y tres programas de posgrado a nivel de especialización. No fue en verdad esta la causa de la apertura de las tres licenciaturas, sino la necesidad de profundización epistemológica de los saberes considerados socialmente juntos. Hay diferencia entre Educación Física, Deporte y Recreación. Hay puntos de convergencia, punto de convergencia que las tres licenciaturas manejamos los mismos elementos, un cuerpo y movimiento, pero con intencionalidades distintas. La Educación Física tiene como intencionalidad en el contexto educativo el desarrollo del potencial humano a través del movimiento. ¿Qué es eso del desarrollo del potencial humano? Es el desarrollo de la integralidad del ser humano en cuanto que, como ser que se mueve, hace partícipe en la acción su integralidad como ser humano. Un sujeto que se mueve no solamente pone en escena los sistemas neuromusculares, sino que piensa, siente y actúa. El principio fundamental sobre el cual se monta la licenciatura de Educación Física es llevar al entendimiento de que el hombre es un ser sentipensante, actuante. La Educación Física hasta ese momento había estado centrado en las actividades, en los haceres, yo digo vulgarmente y me perdonan, en las maromas, pero ¿para qué hacíamos maronas? ¿Para qué? ¿Cuál era en realidad la incidencia de ese hacer práctico, técnico, en los procesos de formación y desarrollo del hombre? ¿Qué educaba la Educación Física? Solamente adiestraba el cuerpo porque hay diferencia entre adiestrar cuerpos y educar cuerpos. Entre la diferencia de adiestrar cuerpos y educar cuerpos, hay una cuestión que se llama la fundamentación reflexiva del porqué. Los educadores físicos habíamos venido siendo formados, montados sobre una gran eficiencia del cómo, pero con poca eficiencia en el para qué, por qué, cuándo, dónde, a quién. La precisión que se hizo en la licenciatura de Educación Física fue, primero, modificación de los paradigmas fundantes del concepto de Educación Física. ¿Cuáles son los paradigmas que en ese momento abordamos? Concepto de cuerpo y concepto de movimiento. El concepto de cuerpo, entendido más allá de que sea una entidad biológica, anatómico, funcional, sino que el concepto de cuerpo es una posibilidad de construcción de ser humano, porque no nacemos seres humanos por el hecho de pertenecer a la especie hombre. Los seres humanos nos construimos en la relación de este cuerpo, que es nuestra entidad natural, con la sociedad y la cultura. Trabajar el concepto de cuerpo como instancia de posibilidad de construcción de ser humano, se sustentó en todo lo que tenía que ver filosóficamente con la fenomenología. El concepto de cuerpo, pasamos de ese concepto, perdón, de movimiento, pasamos de ese concepto de movimiento como adquisición de técnicas y destrezas a considerarlo como una función de relación, función de relación consigo mismo, con el otro, con lo otro. Función de relación que está explicitada desde los puntos mínimos de constitución de cuerpo. Desde la célula, función de relación que nos posibilita que entendamos que el movimiento no solamente es un adiestramiento corporal, sino que el movimiento es una posibilidad de crecer social y políticamente, crecer nosotros como seres humanos. Entonces, las tres licenciaturas se tuvieron que dar a la tarea de precisar cuál era su fundamento, cuál era su objeto de estudio. Al decidirse la separación de las tres carreras, sabíamos que se enseñaba en deporte, sabíamos que se enseñaba entre comillas en recreación. Separando lo que se enseñaba en educación, en deporte y en recreación, la educación física quedó desnuda. No sabíamos qué era lo que había que enseñar en educación física. ¿Qué enseña la educación física? Fue la primera pregunta. ¿Qué es estar físicamente educado? ¿Qué entender por educación física? ¿Cómo es que la educación física se puede constituir una materia fundamental en los procesos de formación humana? ¿Por qué la educación física tiene como características el ser vivencial y experiencial? ¿Por qué la educación física no se puede enseñar sentado en una silla en una aula de clase? ¿Por qué tiene que ser vivencial y experiencial? ¿Qué repercusiones tiene en la formación y el desarrollo humano esa posibilidad de vivirse cuerpo, de vivir el cuerpo, y de lo que dice José María Cajigal, en por y para el cuerpo? ¿Eso qué significaba? ¿Qué le deja a una persona que hace una práctica corporal o que hace una destreza o una habilidad que le reporte en su proceso de formación? ¿Solamente la destreza? ¿Qué sucede en su interior cognitivo? ¿Qué sucede en su interior emocional afectivo? ¿Qué sucede en su interior motor? ¿En qué medida lo afecta el hecho de que al moverse se esté educando? Fueron preguntas iniciales que nos tuvimos que hacer. Preguntas que nos generaron una incertidumbre casi que no podíamos resolver. Cinco años duramos precisando y diseñando el currículo de educación física, porque la reorganización estructural de la universidad se dio desde el año 91 y solamente salió a luz la propuesta del currículo en el año 99. Antecedentes de esta reforma, la pregunta que se hizo el primer grupo de pedagogía didáctica de la educación física para poder elaborar su ejercicio investigativo. ¿De qué se ha ocupado la educación física? ¿De qué se ocupa hoy la educación física? ¿Y de qué debería ocuparse la educación física? Esas tres preguntas que se hizo ese grupo se convirtieron en el punto de impulso para empezar a pensarnos, porque era muy fácil en los programas anteriores, centrados en un concepto de cuerpo orgánico funcional y en un concepto de movimiento como adquisición de técnicas, era muy fácil dar respuesta, pero no sabíamos en verdad qué era lo que educaba la educación física, más allá de construir o de constituir adiestramientos corporales. De ahí entonces surge la propuesta de que la educación física, al quedar despojada de contenidos que fueron trasladados a recreación y a deporte, tuviese que empezar a entender qué era lo que tenía que hacer. En la licenciatura de educación física no trabajamos las técnicas de movimiento, sino que comprendemos o llevamos a la comprensión de los principios que maneja la técnica de movimiento. ¿Cuáles son esos principios? Principios de relación del hombre consigo mismo, su cuerpo con su cuerpo, el principio de relación del cuerpo con los objetos, el principio de relación del cuerpo con los objetos y otros objetos, y los principios de mantenimiento y desarrollo de salud, etcétera, etcétera. Todas estas ideas se plasmaron en lo que se llama un currículo y antes de finalizar, pensamos qué es un currículo. En los programas anteriores el currículo era un listado de materias, un listado de contenidos. El currículo en este proyecto curricular es una toma de decisión ético-política que compromete la vida de quienes en él participan. ¿Qué significa hacer una toma de decisión ética y una toma de decisión política? Una toma de decisión ética es asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. Y qué necesita política es asumir que la educación es un proceso de transformación y mejoramiento de ser humano y su participación en sus grupos sociales. Esas fueron como los principios, por esa razón solamente tenemos siete espacios que constituyen el programa. Se llama… Taller… Yo voy a continuar un poquito con lo que la profesora Judín nos está contando. Entonces, voy a traerla para resumir y para finalizar el aporte. Es cómo el nuevo proyecto curricular de licenciatura en educación física nos propone una estructura curricular. Seguramente, cuando nosotros entramos a estudiar en la universidad, lo único que nos interesa saber es cuáles son las materias que voy a ver. Pero nunca me ocupo por preocuparme esas materias, por qué están ahí, para qué están ahí, cuál es el sentido de eso que me van a dictar o que voy a aprender con los profesores. Desde ahí, retomando todo lo que la profesora Judía ha dicho, el PSLEP nos propone una estructura curricular dividida en una macroestructura, microestructura y microdiseño. Cuando somos estudiantes, repito, eso no tiene ningún sentido para nosotros. Lo que nosotros simplemente deseamos ver es la malla curricular, que era lo que la profesora Judía estaba diciendo, en la que en el PSLEP, en los diez semestres, nos muestran siete espacios académicos denominados de la misma forma. Cualquiera que lo vea y esté ajeno al estudio de este proyecto dice, ¿quiere decir que en los diez semestres van a ver lo mismo en cada una de las materias? No, cada una de las materias tiene unos temas derivados que nos motivan a pensar en la particularidad de cada espacio académico. La macroestructura nos propone unos ciclos y nos propone unas áreas. Para educación física, las áreas son pedagogía, formación teórico-pedagógica, disciplinar y humanística. Y cada área está compuesta de dos espacios, formación teórico-pedagógica y taller de cuerpo en el primer ciclo, o taller de lenguajes. Tenemos unos cambios cuando entramos al ciclo de profundización, que es a partir de quinto semestre. En disciplinar, tenemos formación teórico-disciplinar, antes experiencias corporales, pero con las reformas que ha tenido este programa, porque es necesario en 19 años pensar qué le podemos modificar, qué le debemos cambiar, qué debemos agregar, qué debemos quitar. Y ahora se denomina taller de prácticas corporales. El área de humanística, pedagogía y disciplinar, me falta humanística, está compuesta por formación teórico-humanística y taller de cuerpo, me confundí en la primera. Y tiene un séptimo espacio, que es un taller de confrontación, que a la luz de nosotros, profesores y estudiantes de este espacio, muchos decimos, sí, es un espacio que a veces no tiene sentido, que no se le da la importancia, pero es un espacio que pensado desde la estructura curricular tiene unas funciones específicas. Entre esas, la integración de saberes es el espacio que le permite al proyecto curricular sentar a los siete maestros o a los seis maestros de un semestre a dialogar alrededor de lo que en cada espacio se está haciendo y alrededor de lo que nos propone en la estructura curricular del PCELEP, núcleos temáticos, su problema de área, tema envolvente, propósitos de ciclo, propósitos de área. Esto hace que en cada uno de los ciclos, cuando cerramos, encontremos un trabajo mancomunado de profesores y estudiantes. Para algunos, unos trabajos enriquecedores, que nos han permitido llevar el PCELEP afuera de la universidad, afuera de lo local, hemos ido a eventos internacionales en los que nos han permitido contar cómo funciona el PCELEP y mostrar que en la Facultad de Educación Física se hizo esa división que en otros países hasta ahora la están pensando y que están trabajando en pro de lograrla. Esas son como las temas globales que podría yo complementar con lo que la profesora Judía estaba diciendo. Se necesita que tengamos tiempo, se necesita que tengamos el interés de estudiar el documento maestro del PCELEP, se necesita que seamos capaces de ubicarnos en este momento, de pensarnos en que esos momentos en los que nos contaba la profesora Anely, el profesor Daniel, el profesor Jairo, el profesor Martínez, que eran unos currículos anteriores, hemos modificado, hemos cambiado. Sí, seguramente algunas cosas no han estado al 100%, pero quienes estamos al interior del programa lo seguimos viendo con la mirada de la evaluación, de evaluar, de compararnos con otros programas, de poder decir cuál es el perfil de egreso que tienen nuestros egresados y qué les posibilita este proyecto curricular para entrar a dialogar con otras personas de otros proyectos curriculares, de otras disciplinas. Y cuando digo esto, es la posibilidad que han tenido nuestros egresados de entrar a hacer estudios posgraduales en otras áreas, en filosofía, en las áreas de la salud, en otras áreas que antes pensábamos era impensable para la educación física, por esos imaginarios que siempre han rodeado a la educación física. Son características del currículo, el ser integrado y el ser eminentemente investigativo. Se llama proyecto curricular de la licenciatura porque la posibilidad en la denominación de proyecto nos permite permanentemente construir el mismo currículo. Recuerden ustedes que los currículos son predefinidos o que los currículos son construidos. Hemos tenido durante las etapas 1, 2, 3, 4 y 5, currículos predefinidos, en donde se centra el plan de estudio en la designación de una serie de materias, en materias que dan lugar a ser abordadas en forma separada y que constituyen lo que es administrativamente un currículo agregado. Este currículo no es agregado, es un currículo integrado, porque a pesar de que se tenga tres áreas de formación, en cada área de formación se tiene que retomar lo que se ve en las otras áreas, porque no se puede ver pedagogía, desarrollo humano y técnicas corporales independientemente de un concepto unificador, que es formar. ¿Formar qué? Formar al ser humano. Una última cosita que me faltaba y es que este proyecto curricular también nos propone un objeto de estudio, que seguramente si nos vamos a estudiar los documentos maestros de los 49 programas que hay en el área de la educación física, no lo vamos a encontrar o vamos a encontrar unos objetos de estudio diferentes. Este proyecto curricular nos propone estudiar la experiencia corporal, las particularidades de eso que decía la profesora Judit. Y una última cosa, el que sea un currículo integral también nos permite que podamos ir incluyendo, integrando las nuevas prácticas pedagógicas a las nuevas prácticas que son particulares de la educación física. Ok. Entendemos la experiencia corporal como esa conjunción compleja y profunda entre naturaleza, mi cuerpo y la cultura. Yo soy ser humano en la medida que me relaciono a través de mi cuerpo con el contexto que me rodea. Yo no soy ser humano por el solo hecho de haber nacido en mi especie humana. Yo me construyo como ser humano. El ser humano es una construcción, no es un elemento inherente a la naturaleza, sino que se construye. Y el hombre se construye como ser humano en esa relación de su cuerpo con la sociedad y la cultura. Escuchándolas, indiscutiblemente, es una invitación a que sigamos tomando conciencia de las bondades, de las fortalezas, de las posibilidades, de las potencialidades que un proyecto curricular como el que nos acaban de compartir tiene y que vale la pena que en esa dinámica, pues, no sólo las personas que se encuentran con la responsabilidad de seguir dinamizando dicho currículo, como son las maestras, maestros, profesores, profesoras, sino también los estudiantes. Sigamos en ese proceso de aportar en ese desarrollo integral que en el documento maestro se encuentra y que luego me gustaría que la profesora Judit nos compartiese un poquito lo relacionado con la fractalidad y lo holístico y lo complejo que encierra el proyecto curricular. Pero bueno, entonces, también aprovechando pues esta dinámica que tenemos, le doy la palabra al maestro Efraín Cerna para que a partir de los elementos dados, pues, nos haga una presentación del proyecto curricular de licenciatura en deporte. Muy buenas tardes a todos y todas. A la organización, mis agradecimientos. Un especial saludo a mis exalumnos hoy ya egresados, a los presentes, a los colegas que hoy hemos tenido la oportunidad quizá de vernos, a mis profesoras, a mis profesores. Cuando el profesor Víctor Chinchilla me comenta acerca del evento y de mi participación como un momento de ese síntesis de la historia de la educación física hecha y manifiesta por los invitados, señalo que la historia de la educación física es tan importante y aún queda por escribirse que aún se puede hablar de ella. Y quise retrotraer a mi memoria algunos de mis escritos que había hecho justamente sobre los apuntes, sobre los programas de educación física, recreación y deporte que había tenido en otros momentos, pero que por esas circunstancias de la vida no se divulgan. Quisiera partir de lo siguiente, lo nuevo no surge de la nada, lo nuevo es negación de lo antiguo, pero a su vez es, perdón, lo nuevo es negación de lo viejo, pero a su vez es continuidad de lo antiguo. Dice que señalar una etapa, un momento de los programas no deja de ser solamente un ejercicio riesgoso y problemático, decir cuándo comienzan los programas, cuándo las ideas comienzan a emerger, cuándo se da un acto administrativo, cuándo se inicia un ejercicio de desarrollo curricular, miramos que son preguntas no fáciles en el plano histórico para poder determinar una etapa o un momento de unos programas. Digámosle que previa esta reflexión personal que hago colectiva, pasaría a señalar lo siguiente, yo diría que las reflexiones y decisiones de quienes apuntalaron la formulación e implementación de los programas de deporte, recreación y educación física de la facultad de la facultad de la facultad de educación física. A consideración mía, primero, no fue una decisión ni ligera, ni arbitraria, ni de dispersión. Parecería extraño que yo comenzara a hablar de ese orden, porque el ambiente que se vivía acá en la década de los 80, de la década de los 90, era un ejercicio de tensión entre educación física versus deporte. Primer elemento claro. Se ponía en entredicho la condición pedagógica del deporte, pero a su vez, como ya lo había señalado la profesora Judith Jaramillo, también se pone en interrogante la positividad de la contribución al desarrollo humano de la educación física, porque venía por una tradición fincada, centrada en el ejercicio de la capacidad, en el ejercicio de lo físico, en nuevo salto en el desarrollo de lo cognitivo, de lo subjetivo, pero que había que reasegurar la condición pedagógica de la educación física y también disipar y preguntarnos hasta dónde la condición pedagógica del deporte y a su vez de la recreación. Digámosle que en esto fue una decisión plena en que había que profundizar y desarrollar en esos campos y en esos términos que nos eran muy comunes, hablar de juego, hablar de deporte, hablar de educación física, sin embargo, veíamos que las definiciones, las delimitaciones no éramos como tan común en esa denominación de la realidad. Es ahí cuando se toma una decisión de decir, oiga, arriesguémonos, profundicemos, pues, hipotéticamente, como en esos términos que nos han sido como muy común, pero sin embargo nos ha prestado a diferencias al interior del Departamento de Educación Física, porque en ese momento no éramos facultad, sino Departamento de Educación Física. Pero a su vez, esos primeros análisis lógicos sobre el lenguaje, ya señalábamos como que hay un tipo de apariencia distintiva. Habían, o hay, unas organizaciones mundiales que hablan de la educación física, de la recreación, del deporte, de la danza. Entonces parecería de entrada, desde una forma de lógica del signo, que había que decir, oiga, parece que hay unas diferencias iniciales, arriesguémonos a la tarea de profundizar. Primero, en cambiar si ese imaginario que se tenía sobre la educación física, la recreación en su acción de divertimento, de alienación, y centrémonos. primero, para desarrollar el campo en términos de lo académico, ni siquiera se lo habló de lo científico, profundicemos para desarrollar el plano académico y miremos como cuáles son nuestros objetos de delimitación. Ese fue, digámosle, y ese ha sido, el deseo y la pretensión de que nos hayamos constituido no en tres programas, que ha sido quizá una de las perspectivas que nos ha limitado la posibilidad de pensarnos en nuestras dinámicas, porque nos pensamos quizá como programa, es que no somos programa, tres campos de saber, que eso supone quizá muchos programas de formación. Continúo tratando como de contextualizar ese hecho. Digámosle que esas tensiones también tenemos que resolvernos, tanto así que, y eso me llamó la atención la intervención de la profesora Nelly, de esa recomendación de la historia, esa historia que corre, que está ahí y que a ratos no se hace presente, tanto que había una denominación descalificativa de algunos, a los de deporte, a los brutos de deporte, los faltos de inteligencia. yo fui formado en un campo también de las ciencias de la educación, me vinculo aquí a la universidad pedagógica precisamente en la década del 80 y hay unas cosas muy interesantes que ocurren en la década de los 80 que también quiero señalar. ¿Qué es importante de la década de los 80 y se revierte en los 90? digamos el acentuarse una formación pedagógica en la reforma universitaria del 80 que entra en vigencia en el 84 ya el profesor Daniel Oliveros nos había señalado me están colocando el tiempo que uno de los elementos vitales del contexto es que se pone en entredicho la construcción del conocimiento. Thomas Kuhn con sus propuestas de repensar y de mostrar cómo se van las revoluciones científicas está el paradigma del lenguaje en el sentido de decir oye los nuevos paradigmas los nuevos giros de lo que se llama el giro lingüístico de cómo la lógica de la ciencia historia de la ciencia filosofía de la ciencia y metodología de la investigación forman una dinámica que aquí en la reforma curricular que hubo en la Universidad Pedagógica Nacional que fue para todos los programas planteaba una visión distinta y el área de formación pedagógica compuesto por tres bloques un marco general contextual pedagogía educación y sociedad economía y política y cultura y pedagogía educación y cultura primer bloque para contextualizar las dinámicas de qué era lo pedagógico segundo bloque pedagogía y psicología pedagogía y epistemología y pedagogía y didáctica era repensar la construcción del saber de la didáctica eso después se conoce hoy como precisamente entre el saber sabido y el saber enseñado de lo que se planteaba y finalmente eran los tres niveles de prácticas prácticas 1, 2 y 3 eso era la formación pedagógica de todos los programas en esta universidad pedagógica y claro la pregunta que ubicaban en la formación disciplinar que el profesor Daniel Olivero señalaba la emergencia de unos nuevos campos y unas repensares de la educación física me parece que esa es la reforma desde el 84 es un elemento de génesis que en un segundo momento se continúa con lo que miramos en esta segunda etapa que hay que mirar de lo que ocurrió en esa reforma es el cambio de denominación de teorías y métodos de de la gimnasia del fútbol de tenis o sea cuando se habla de teoría y método es porque de una vez al menos ya en una expresión documental se habla de que un momentico esto no es el problema de darle patadas ni darle golpes con una raqueta ni hacer un ejercicio de braseo en eso es que hay algo y hay una dinámica conceptual que oriente esas prácticas eso me parece que es un elemento supremamente relevante de ello y claro hay una revisión de los grandes autores José María Cajigal con toda su obra español que de una u otra forma llama la atención precisamente a la condición de hacer ese salto y ese reclamo a poner en el centro de la discusión antropológica filosófica el problema del movimiento su libro cultura física cultura intelectual aunque es una visión dicotómica de una u otra forma pone en el centro que dice que hay que rescatar esa condición llámese del movimiento del juego etcétera y claro el señor Jean Leuch francés comienza precisamente a mirar oiga cuál es la condición de expresividad y de comunicabilidad del movimiento esa concepción fenomenológica el ejercicio entonces digamosle que hubo un adentrarse en esa dinámica sobre los autores que eran la tradición José María Cajigal es un gran reconocido en sus dinámicas de ese campo claro en esa etapa de ese de ese círculo nos van a hacer familiares otra serie de autores digamos que profesor y estudiantes de punto voy a terminar ahí del departamento de educación física le fue cada vez más familiar libros y autores en los que se destacan Habermas ya se hablaban Freud Foucault Irish Berstein Deleuze Bourdieu Freire Dussel Bernard Feja y libros también que han sido emblemáticos Los hombres y los juegos Homoludins Historia natural de los sentidos Antropología Epistemología del deporte digamosle que hay unas condiciones que afortunadamente esa reforma del 80 del 80 proyectan y formulan claro llegar a implementarlas llegar a aprisionarlas pues plantean sus dinámicas y claro hay unas experiencias que es importante retomar digamosle que los trabajos de grado recuerden que la reforma del 80 también obliga a que se piensen los trabajos de grado y en esa dinámica digamosle que aparecen ya unas formas de graduación y que eso se hace a través de tres ámbitos se comienzan a plantear los ámbitos de intervención que son la escuela la comunidad y las organizaciones así concluye la finalización de la práctica en el programa de licenciatura en educación física que abre todo un panorama a entender no solamente la educación física sino para repensarse los otros elementos que acontecen digamoslo que sea un proceso de diferenciación a través inicial de esos campos tenemos que hacer un tránsito de no pensar el deporte meramente en la acción física motora sino y cuál es su incidencia pedagógica yo sé que Martín ya me siento aquí pero quisiera terminar y pensar la incidencia pedagógica había que preguntarse por lo pedagógico y lo pedagógico va desde el hecho de la enseñanza conseguida en la escuela hasta trascender más allá del ámbito institucional de la escuela y en eso nuevamente hay que señalar un hecho y un hito importante dos elementos claves el seminario de cuerpo que se da en la década de los 90 y un programa que tiene unas particularidades que es precisamente de la especialización en pedagogía didáctica de la educación física que su currículo trago porque es un elemento clave señala en un primer semestre de cuerpo en un segundo semestre de deporte y en un tercer semestre de juego o sea tres grandes categorías de análisis con una con una decisión inicial que es la educación física plantea una de las cosas más revolucionarias que es la experiencia corporal no una cosa fácil de hacer rompe con toda la dinámica en términos de percibir y concebirla ya la profesora judía ha señalado que la educación física quedó desnuda porque una educación física sin deporte pues ¿y qué? pero el elemento clave es que pone en el centro de los análisis la construcción sociocultural del cuerpo elemento clave y yo quisiera que en ese ejercicio histórico se retomara la primera versión del documento y yo le digo ¿por qué? porque justamente tuve la fortuna de ser el secretario de hacer el programa de licenciatura en deporte y me tocó leerme el programa curricular de licenciatura de educación física propuesto y el programa curricular de licenciatura en deporte para uno comprenderlo entenderlo y mostrar en qué nos parecíamos y en qué nos diferenciaríamos es un elemento supremamente interesante y digo que allí la educación física hace una ruptura total en su plan y en deporte y permítame para terminar ahora sí voy a traer una acotación personal yo sí fui formado yo fui formado por la profesora Judit en su condición pedagógica en el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca me vinculé aquí como profesor catedrático desde 1986 y de ahí hasta el presente o sea que tengo más de treinta y pico años viviendo un conjunto de cosas alrededor y yo era los radicales en contra de los de deporte primero por la tradición pedagógica que estaba acentuada mucho en Ana María Seibol que de una u otra forma ponen entre dicho la dinámica del deporte la constitución de una posibilidad pedagógica claro una corriente alemana derivada y de una u otra forma también formado por profesores de aquí que egresaron de la Universidad Pedagógica Nacional entre ellos al profesor fundador del programa Leonel Morales a los cinco años la gran felicidad que yo tuve cuando me pusieron la camiseta duré tres días durmiendo con la camiseta no me la quería creer y a mí yo dije oiga espere que esto no me lo habían enseñado en la universidad perdóneme que la visión que yo tenía de deporte era la visión meramente técnica de aprendizaje y de habilidad que eso era aplicado después de nueve diez y once años cuando está en la etapa sensible de aprendizaje de habilidades deportivas pero es que le hacemos un ejercicio de inducción a un mundo simbólico del deporte desde los cuatro años me comienzo a mirar la sociedad entonces va el padre con el niño al estadio digo primer elemento con los cuales no hemos estudiado las dinámicas del deporte su concepción simbólica que hemos visto en un punto pero no la concepción simbólica la incidencia que ocurre en esa globalidad y entonces me comienzo a profundizar en ese mundo del deporte con dos autores que habían negado la tradición de la posibilidad del deporte y su influencia y el impacto social recordemos que uno de los hechos fuertes de aquí de la reforma académica es que se creó una consigna muy interesante que definía el profesor egresado de la pedagógica y era que tenía que ser un agente de cambio social un intelectual de la pedagogía y un trabajador de la cultura me parece que esos elementos fundamentales de esa reforma académica en general de la universidad y que acentuaron una condición de función del maestro había que darle concreción por eso había que estudiar había que estar en ese mundo lo que señala el profesor Héctor Peralta de la necesidad de profundizar y entrar a ese mundo para estudiarlo en la complejidad de que ello se tiene y es así yo lo hablo en mi caso personal en términos que tuve que debatirme con el autor peor y más convincente de que el deporte hace todo lo que se decía de una postura crítica alienativo del hombre jocificador e instrumentalizador del hombre infortunadamente era un sociólogo francés muy reconocido en el mundo que es Jean-Marie Brown no sé si aún haya fallecido porque no le da ninguna opción entonces en ese punto resulta que se encuentra que hay unas posibilidades educativas de lo posible del deporte y había que estudiarlas y profundizarlas había que estudiarlas y esa es la tarea del programa de licenciatura en deporte cuáles son los intersticios para hablar en otro lenguaje en otra clave cuáles son las opciones que podemos decir que con el deporte se puede generar procesos educativos y cuando no cuáles son los puntos donde es posible y a eso se dirige y se plantea porque de hecho sería inconcebible que una universidad pedagógica pudiera alimentar y desarrollar un programa de deporte sería inconsistente bueno creo que me extendí muchas gracias muy amable listo maestro serna entonces para escuchar a nuestros otros nuestras otras personas invitadas y toda vez que no contamos con la persona que coordina en la mesa quien coordina el proyecto curricular de licenciatura en recreación entonces aprovechemos la presencia de estudiantes de esta licenciatura para que hagan su intervención bueno buenas tardes bueno yo les voy a hablar un poco acerca del nacimiento de la licenciatura en recreación y de su cambio posteriormente para convertirse en licenciatura en recreación y turismo bueno la licenciatura nace en 2006 nace a partir de diferentes aportes que habían en la malla curricular de educación física donde habían materias de recreación donde habían materias de campamentos entonces a partir de allí se propone crear la licenciatura en recreación y los docentes que empiezan a trabajar allí ya llevan mucho tiempo preparándose pues como para hacerlo entre ellos por ejemplo la profesora Narda Robayo y bueno otros profesores que se prepararon previamente al nacimiento de la licenciatura bueno en 2012 los profesores se reúnen y proponen crear la licenciatura en recreación y añadirle turismo porque se crea la propuesta de turismo bueno se ve el turismo como una manifestación del ocio del tiempo libre que es el eje principal que estudia la recreación entonces decían añadir turismo y se cambia la malla curricular actualmente pues esa es la malla que nosotros estamos manejando licenciatura en recreación y turismo y nuestros enfoques principales en la recreación son el juego el ocio el tiempo libre el bienestar y en el caso del turismo no vemos el turismo pues de una forma administrativa como se vería en otras instituciones sino lo vemos desde su quehacer y desde su vista pedagógica entonces también lo vemos desde la construcción de comunidad desde el cuidado de los territorios desde lo pedagógico y lo comunitario pues eso es básicamente como la experiencia y bueno ya hablándoles un poco de lo que yo he visto en la licenciatura veo que también son campos sociales tanto la recreación como el turismo o sea no solamente estudian el cuerpo sino también estudian en conjunto al ser humano y pues lo estudian desde la sociología muchas gracias buenas tardes bueno tenemos tres egresados que nos acompañan el día de hoy habían otras preguntas pero en aras del tiempo yo quisiera llegar a esos puntos comunes de los docentes que nos acompañaron y que son parte de la historia de la educación física y parece ser que dentro de los puntos comunes ahí permítanme un segundito algunos que fueron recurrentes y quisiera plantearlo como punto de inicio no quiere ser que sea obligatorio abordar los cuestionamientos pero sí que les permitan a ustedes a partir de ahí también narrarnos su experiencia como egresados de las distintas licenciaturas en primer lugar cuál ha sido la incidencia de llamémosle lo pedagógico el saber pedagógico en esos escenarios profesionales de los licenciados esta pregunta no solamente fue recurrente acá sino que en unas mesas a propósito de la discusión sobre el PDI de la universidad fue muy interesante como algunos maestros cuestionaban un poco eso cierta dilución de las licenciaturas en el campo profesional donde se estaba olvidando un poco cuál era el sentido el deber ser de la universidad y que estaba centrada principalmente en la pedagogía y no tanto en las disciplinas entonces por eso mismo aprovecho que hoy fue un lugar allí y lo colocó a nuestros egresados la incidencia de lo pedagógico en el desarrollo profesional una segunda y creo que me quedaría con esa para no alargar más tiene que ver con los maestros es decir la formación parece ser que va más allá del simple conocimiento simple entre comillas sino que tiene que ver con otros procesos pero si algo fue muy reiterativo dentro de la mesa es que la formación pasa por las relaciones entre seres humanos y muchos de los aquí presentes cuando narraban sus experiencias siempre se referían a ese otro que fue pilar para su proceso de formación inclusive se dio el caso de que muchos lo reconocieron aquí ante ustedes o sea reconocieron esa formación ese saber ese aporte importante como la profesora Judit que fue una de las más reconocidas aquí junto a otros maestros en ese sentido yo si les preguntaría en este momento que ya son licenciados que maestros realmente ustedes reconocen con un gran impacto dentro de su proceso de formación si de pronto pudieran ampliar un poco más hacia el por qué están reconociendo a esa persona y en términos de esa relación con lo curricular que es lo que aportó que hizo que fuera una persona tan importante yo creo que me quedo con esas dos preguntas para permitirles a ustedes hablar Diana Buen día mi nombre es Diana Castillo de la licenciatura en deporte para hacer claridad frente a la primera cuestión frente a lo pedagógico más que lo instrumental como la profe judía indica que podría llegar a ser el desarrollo de la enseñanza de los deportes en el individuo podríamos pensar que la licenciatura en deporte me da la posibilidad de ampliar el esquema de lo instrumental para poder identificar el espíritu el significado la filosofía de con quién y a quienes impactamos desde ahí el proceso pedagógico es fundamental para poder reconocer a este individuo a este ser humano que actúa frente a su condición motriz y su posibilidad de desarrollar y desarrollarse desarrollar una disciplina deportiva y desarrollarse como ser humano dentro de sus distintos dimensiones como lo es todo su desarrollo socio afectivo toda su posibilidad de ser crecer y desarrollarse con con sí mismo desde la psicología en ello todo lo que podamos hacer como pedagogos es fundamental darle la posibilidad de pensarse reprensarse recrearse y manifestar su cuerpo frente a esas posibilidades frente a esas dimensiones es desde el respeto del ser humano y cómo se desarrolla en eso digamos ha sido fundamental todo el proceso pedagógico que la universidad me ha dado y que le he podido brindar a mis estudiantes y que en agradecimiento ellos me han permitido entender y crecer creo que eso es fundamental el respeto frente a mi labor frente a quienes me dirijo y el impacto que puedo generar en ellos ya me voy digamos al segundo ítem que nos indica el profe Víctor y es quien tuvo la posibilidad en la universidad de brindarme ese impacto en mi proceso de desarrollo aprendizaje y bueno afortunadamente hoy tuve la oportunidad de verlos y agradecerles y les agradezco aquí frente a todos ustedes al profe Efraín Cerna que me dio la posibilidad de identificar cuál es es la posibilidad del deporte frente a lo social lo sociocrítico lo pedagógico y lo didáctico y cuál sería mi labor como egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en el impacto que tengo frente a la sociedad con la que puedo compartir maestros como la profesora Martica como el profesor Chávez que en cada uno de sus posibilidades pedagógicas me permitieron abrir los ojos frente a que no es sólo un proceso de desarrollo y transgresión del cuerpo sino que es una posibilidad de sociabilidad sociabilizar identificar y captar en el mundo donde nos encontramos y qué posibilidades tenemos frente al cuerpo la psicología la sociología y lo crítico que podemos llegar a ser son algunos de los nombres digamos todos mis maestros de la Universidad Pedagógica Nacional son eso maestros el profesor Chinchilla por ejemplo que en una de mis intervenciones como monitora de investigación apenas hacía así de esta manera diciendo como no sé siempre me me he preguntado que se preguntaba él cuando yo hacía una intervención en investigación nosotros los pensadores de la educación física el deporte y la recreación en Colombia que podemos llegar a divertir tanto crearnos y recrearnos desde la pedagogía muchísimas gracias buenas tardes mi nombre es Denise Caballero yo no soy egresada soy estudiante de licenciatura en educación física de octavo semestre primero que todo pues quiero dar las gracias al profesor Chinchilla por la invitación a la universidad a los profesores que lograron crear la facultad de educación física y que han construido e implementado el PCLEF ¿por qué tantos agradecimientos? verán cuando ingresé a la universidad este currículo puso patas arriba todo lo que yo asumía y daba por sabido me construyó de forma tal que puse en práctica o logré poner en práctica o lo estoy haciendo en este momento lo que en algún momento mi profesor Jair Duque nos dijo en primer semestre y fue nos dejó una lectura a la siguiente clase llegó y nos preguntó al respecto pero nos preguntó no sobre el texto en sí sino el texto aplicado en la vida diaria cuando nadie supo responder él nos hizo un llamado a atención con mucho amor y lo puedo ver ahorita aquí sentado al frente nuestro y tengo que darle las gracias porque a partir de ese consejo todo lo que comenzaba a leer fuese sugerido por él o sugerido por otros profesores comencé a hacer eso implementar lo leído en la vida diaria si no lo hacía estaría equivocándome en mi formación como maestra ¿hacia dónde apunta el PCLF? perdón ¿hacia dónde apunta la educación física? con todo lo que nos dijeron los maestros en el primer conversatorio el profesor Jorge Zavala decía que después de la primera guerra mundial la sociedad se vio el mundo entero se vio a pensar el hombre y el movimiento de una forma absolutamente diferente la profesora Judith Jaramillo nos decía que hay seis momentos históricos de la educación física y en este momento estamos en el sexto que cómo se ve se tiene que entender en este sexto momento al ser humano desde el movimiento en el movimiento desde otras ciencias desde la cuántica desde las ciencias sociales eso nos conlleva a poder entender o estudiar el ser humano desde su complejidad y el profesor Héctor Peralta hacía énfasis en que debemos entender al ser humano que se hace al estar constantemente en movimiento todos ellos hablaron en sí de educar en el movimiento no únicamente desde el deporte que pues obviamente por su tradición ha sido muy cosificable todo cuantificable medible etcétera etcétera pero sino que lo hiciéramos desde el movimiento como tal eso es lo que ha sentido el PCLEF eso es lo que realmente ha venido a transformar mi vida hablando con otros estudiantes del licenciatorio en educación física o afines de otras universidades notaba una diferenciación y es que en otras universidades para graduarse de la licenciatura pueden hacer un diplomado y listo se gradúan pueden hacer publicar un artículo en una revista y listo ya se graduaron ellos lo que ellos hacen para su proyecto de grado nosotros lo hacemos para cerrar los ciclos en cuarto semestre y en séptimo semestre es una gran diferencia que tienen los licenciados que en este momento estamos en formación y los egresados que han salido del años semestres anteriores creo que salimos un poquito mejor preparados en cuanto a ojo no estoy haciendo crítica negativa a las otras universidades sino salimos mejor preparados en cuanto a formación de pensamiento crítico y aprender a leer contextos que eso pues sinceramente me ha ayudado muchísimo incluso para mis pinos pedagógicos en este momento por último a los pocos estudiantes que veo aquí quiero decirles si usted estudia y se prepara para ser maestro de educación física deporte no sé podrá y está muy interesado en ser un buen maestro podrá saber interpretar ese saber ser saber saber y saber hacer que promueve el LEF y les dejo una inquietud usted está dispuesto a seguir su carrera a seguir sus estudios no solamente de pregrado sino de posgrado para seguir transformando su pensamiento para enriquecer su pensamiento de maestro muchas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Jan Dávila cabe resaltar que no soy egresado todavía del programa me encuentro en mi décimo semestre ya a puertas de presentar mi proyecto curricular bueno para responder el primer interrogante de cómo lo pedagógico incide en mi formación profesional quiero traer a colación a a un entrenador su nombre es Marcelo Bielsa él es muy conocido en el mundo del fútbol él digamos tiene una frase en uno de sus libros que dice el maestro o el entrenador comete dos pecados hacer caminar al que vuela o hacer volar al que camina yo prefiero pecar con lo segundo entonces eso a mí me ha regido mucho a la hora de mis prácticas pedagógicas de mi formación profesional porque es llevar a los estudiantes llevar al alumno a su máxima habilidad a desarrollarlo de su o sea en su forma completa no solamente verlo como ese ser individual sino desde todas sus dimensiones cómo puedo yo aportar a su formación personal cómo puedo yo aportar a su desarrollo individual también traigo a colación una experiencia que una vez estuve en toda mi carrera nosotros tuvimos un viaje al valle de Sibundoy en el Putumayo donde pues las condiciones eran bastantes extremas a la hora de realizar esas prácticas nosotros llegamos allá con una serie de elementos para dictar clases básicas como eran piquis trompos y demás cuando nosotros llegamos allá los niños literalmente lloraban a la hora de nosotros regalarles esos elementos porque no lo tenían no lo tenían y ahí es donde nosotros ahí es donde yo digo que nuestra labor como maestros y la incidencia pedagógica que nosotros tenemos es cómo transformar esa realidad de las personas es cómo llegar allá y cómo ser lectores de contextos como decía mi compañera cómo afectar las realidades en toda su totalidad y no solamente quedarnos en eso de yo dictar una simple clase y ver qué pasa sino cómo yo afecto y cómo yo construyo a los seres desde ahí el segundo interrogante pues bueno yo no no quiero dejar por fuera ninguno de los maestros que han regido a lo largo de mi carrera porque todos para mí han sido muy buenos todos desde sus disciplinas desde sus experiencias desde sus conocimientos han marcado mi carrera como tal si hago una una salvedad con el profesor Víctor Chinchilla que le agradezco la invitación que él ha sido mi maestro desde el colegio ha sido a uno de los pilares de que para decir que yo hoy soy licenciado en educación física porque en él y en otra persona que su nombre es Robinson Torres que no se encuentra acá presente que ha sido también fundamental en mi carrera vi la educación física como esa oportunidad de estilo de vida como eso diferenciador a la hora de ser profesional yo los veía a ellos como incidían en los estudiantes como al salir de una clase como al salir de un proyecto como al salir de una salida pedagógica salíamos todos con esa idea o con esa intención de irnos a ser profesionales en el campo deportivo en el campo de la educación física y ya muchas gracias bueno quisiera cerrar este segmento solamente haciendo el reconocimiento de que la parece ser que la historia de la educación física principalmente es la memoria de seres humanos estamos no hay que verlo como textos fríos o acontecimientos datos en el tiempo sino son personas son acontecimientos son relaciones vivencias y bonito eso que muchos de aquí reconocieron la acción de muchas personas maestros que todavía están aquí que han contribuido para la formación hay muchas deudas entre los aquí presentes la profesora Judí Efra el profe Víctor Chinchilla yo todavía le estoy debiendo una cámara además de toda la formación que me ha dado después les comentamos la anécdota de la cámara entonces gracias a los asistentes a los participantes a los que aún se encuentran presentes y creo que va a haber un profe Chinchilla hay más 50 ¿cierto? ok entonces le doy la palabra al profe Miguel Ángel para que cierre el evento del día de hoy gracias a todos los asistentes acá sí bueno entonces simplemente como un acto de 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 abre bocas de reflexión de lo que fue este primer encuentro como me gusta denominarlo ha de constituirse en compartiencia para seguir en estos procesos de aprendiencia a los a las profesoras y profesores maestros presentes que han incidido en las en las vidas de todos los que de una u otra forma estamos acá a los compañeros incluso que fueron y que compartieron momentos de encuentro en las mismas en cada uno de los semestres pues aquí un abrazo cordial a Silvio simplemente compartirles a ustedes y dejarles a ustedes un relato de la gente del Andén del Pacífico un relato que Eduardo Galeano pues popularizó porque a través de él pues las comunidades indígenas se dieron a conocer y el relato es este se llama Un mar de fueguitos un un hombre del pueblo de Neguá Neguá es un corregimiento del departamento del Chocó población eminentemente indígena y afro en menor medida en la costa de Colombia pudo subir al cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se era del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende maestros gracias entonces maestro chinchilla pues reconocimiento ante todo maestro chinchilla a el grupo de investigación que hace parte en en conjunción pues de las dinámicas que se dieron a partir del liderazgo de nuestra decana la doctora Narda pues para que esto pues como primer encuentro se constituya incluso en retos de ese mar de jueguitos de no dejar apagar entonces a seguir aportándole a ese mar de jueguitos a todos ustedes muchas gracias y pa'lante